Pues gente, hoy os traigo un torneo importante de Warzone en partidas privadas en formato Matchpoint a 150 puntos donde hay 10.000 dólares en premios que os dejaré por aquí como se reparten. Y en este tipo de torneos ya sabéis que están todos los pros, los mejores jugadores del mundo como Biffle, Shifty, Hisoka, Aidan, Adrián, Deusamir, Skullface, Newbs, FifaKill, Bretman, Dongui o sea, absolutamente todos los pros y os dejo por aquí los equipos para que sepáis quién va con quién porque hay novedades que ahora las veréis y el sistema de puntos, el de siempre, un punto por kill y los multiplicadores del mundial que os los dejaré por aquí. Así que nada gente, a disfrutar del torneazo. Gente, primera partidita del torneo, formato Matchpoint, 150 puntos y los multiplicadores del mundial, nada nuevo. Como todos los torneos que están habiendo estos días. Y como siempre, tenemos novedades. Yo no sé qué pasa, que en todos los torneos pasa algo. Tenemos Biffle, Shifty y Hisoka. Nada nuevo, llevan juntos ya unos cuantos torneos y arrasando por completo. Newbs, Almond y Skullface. Newbs que ha vuelto ya de Toronto. Ayer ya jugaron un torneo que lo hicieron bastante bien. A ver en el día de hoy, porque supongo que entre ayer y hoy han hablado de cosas que mejorar, pulir errores y creo que es el equipo que está más en forma para poner en problemas al equipo de Biffle. Tenemos a Newbs que quiere llevarse una kill de alguien que está cayendo aún. Empezamos con las novedades, gente. ¿Os acordáis de que os dije que Mutex ya no estaba con Newtrix y Bullish porque lo habían echado? Atención a esto. Ahora lo veremos cuando Newbs se pegue, porque el equipo de Newbs que está en problemas cayendo contra el equipo de Babble City. Que Babble City, por cierto, está jugando con War Z a Babble City. Y pues gente, se van a ir al Gulag los tres, eh. Skullface en el Gulag, Almond que noquea a Upwith. Porque tenemos el equipo de War Z, Babble City y Upwith, que es una de las novedades. Ya que tenemos la mayor novedad después de que Mutex lo echasen del equipo, lo tenemos aquí jugando con Aidan y Adrián. Esta sí que no me la venía a venir, gente. Aidan y Adrián jugando con Mutex que veremos si simplemente va a jugar este torneo o si les va bien va a ser algo prolongado en el tiempo. Yo desde luego veía más un Sage, un Z Smith como tercero del equipo de Aidan y Adrián. Pero aquí están, jugando con Mutex. No me la esperaba. Y Adrián que ya está muerto. Tenemos Birdman Joe Jace. Nada nuevo. Dongy Scamera en Rational. Nada nuevo. Deusamir Castillo Z Dark. Nada nuevo. Mati Clampi Rodrigo, que ayer jugaron un torneo. Lo hicieron muy bien. Top 7, si no me equivoco. Ganaron dos partidas seguidas. Le jodieron una victoria al equipo de Newbs. Cerrándolos muy bien. La verdad que se hicieron un buen torneito. Luego tenemos por aquí el equipo de Panda, Ithun y Mirrey. Que veremos si es el equipo del Mundial o qué pasa con Panda y demás. Que a veces está jugando con gente diferente. Y Mirrey, que a veces juega con Bigot también. Juega con Ribotril. De momento jugando con Panda y con Ithun ahora. El equipo. Veremos cómo acaba para el Mundial de Warzone. Y ya por último también. Tenemos a Braxton, Juju y Youngsta. Ninguna novedad. Que desde que echaron a Prospect. Pues están jugando con Youngsta. Y Prospect ahora está con Mayapo y con Reitet. Por cierto, novedades. Novedades. Han echado a Haskers del equipo. Puso un tuit ayer por la noche. Después del torneo de ayer. De que Braley y Super Evan. Que pues que o le han echado o se han separado. Y pues que cada uno va a ir por su lado. Aquí tenemos a Deusamir que acaba cayendo. Porque Haskers está de vacaciones. No llega hasta el viernes. Que es el día que empieza los clasificatorios del Mundial. Y por lo tanto. Haskers ha dicho por Twitter. Que está buscando. Toma a Deusamir. Que le gana el Wulaka a Fancy. No, me han dado mi kill. Y Haskers ha puesto por Twitter. De que está buscando o un equipo. O dos personas comprometidas. Para hacer un equipo. Y jugar los clasificatorios del Mundial. Entonces. Braley. Está jugando con Intex y Bulif. Creo que Intex y Bulif han fichado a Bralic. Después de echar a Mutex del equipo. Y Super Evan. Está jugando con Empathy y Oter. Que creo que ya jugaron ayer el torneo. Esta misma line-up. Que yo pensaba que era algo de manera temporal. Pero no. Parece que. Que el equipo de Haskers. Super Evan y Bralic. Se han separado. Le han dicho a Haskers. Oye Haskers. Como estás de vacaciones en Italia. Nos vamos a buscar la vida. Y nos vamos a buscar nuestros equipos. Y Bralic se ha ido con Intex y Bulif. Y Super Evan con Empathy. Y con Oter. Después de que Mayapo y Reitet. Parece que han echado a Oter del equipo. Así que como veis gente. Cada torneo que hay. Cada torneo que hay. Tenemos chismesito. Tenemos novedades. Y es que. El Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Quiero ver si el equipo de Enshun está jugando con Patsuka. Gente. Quiero ver si el equipo de Enshun. Está jugando con Patsuka. Porque llevaban unos cuantos torneos. Ah vale. Si gente. Steve y Enshun. Jugando con Patsuka. Vale. Parece que lo de Patsuka. Era simplemente temporal. Porque ya sabéis que los últimos. Dos o tres torneos. Estaban sin Patsuka. Pero lo tenemos de vuelta en el torneo de hoy. Y Aidan. Que gana su Gula contra Jukade. Tenemos a Bredman. Intentando conseguir la primera kill. ¿Que ha dicho que era Skull Face ese? Creo que se están pegando entre el equipo de Bredman y el equipo de Skull Face. Efectivamente se están pegando entre ellos. El equipo de Bredman. Que sabía que el equipo que estaba por aquí en estos tejados. Era el equipo. O es. Porque siguen estando. El equipo de Skull Face. El equipo de Biffle. Haciendo contratos de información. Contratos de bandera. Para saber dónde va a cerrar la tercera zona. De momento ya lo saben. Que va a ser un poquito hacia el sur. Y tenemos a todos con vida. A ver si Bredman nos regala. Esos tiros. El cual ya nos tiene acostumbrados. El equipo de Bredman. Bien colocado. Y me da. Gente. La lobby de hoy. Vale. Va a cerrar. Hacia la parte del sur. Digamos. Va a cerrar hacia abajo. El equipo de Biffle. Buscando alguna posición. Para poder rotar. Pero cuidado. Que ya sabéis. Que rotar los tres. En un vehículo. Aunque sea blindado. Como te pille un equipo o dos. Que sepan disparar. Que en esta lobby. Sabe disparar todo el mundo. Se te puede complicar. El equipo de Biffle. Que va. A repostar el vehículo. Aquí tenemos también. El equipo de Panda. Rotando con dos blindados. Algo más inteligente. Y mejor idea. Que rotar solo en uno. Tenemos a mi Rey. Que va solo en el blindado. Haciendo un poco de escudo. Porque mejor. Que vaya primero el que va solo. Que tiene más posibilidades. De salir con vida. Lo acaban. Lo acaban de. De snipear a mi Rey. Primera mufada del torneo. Primera mufadita del torneo. Que la acaban de llevar. O sea. Pero gente. Ha salido con vida. Ha salido con vida. Lo hemos dicho. Lo que pasa es que. Le han snipeado. Eso no es culpa mía. Gente. Le han snipeado. ¿Qué culpa tengo yo? Pero consigue salir con vida. Consigue salir con vida mi Rey. Gente. No he mufado a nadie. Mi Rey que sigue vivo. Tenemos al equipo de Mati. En la posición del equipo de Dongi. Que el equipo de Dongi. Ha perdido el high. Para ir a pillar el loadout. Pero están cerquita del equipo de Mati. No sé hasta qué punto. Van a querer luchar por esa posición. Que conociendo a Dongi. Y conociendo lo que les gusta. La posición. Además de que. Para Unresonal. Que juega con el sniper. Es una posición. Muy ventajosa también. Y tenemos a Clamp. Que no le deja caer a Joe. Del equipo de Bretman. El equipo de Dongi. Que va a querer pusiar a Mati. Se. Saben que están aquí. Porque se ha comido la mina de contención. Hay el equipo de Mati. Que obviamente. Con esa mina de contención. Saben que tienen el equipo de Dongi. Detrás de ellos. Se giran los tres. Tenemos a Dongi. Que está rotando por la parte alta. Cuidado con Dongi. Que como no se fijen. Les puede pillar desprevenidos. Tenemos a Dongi. Que tiene que craquear a Rodrigo. Rodrigo. Que tiene que vaquear. Sube. Sube otra vez. Que creo que Rodrigo. Está hablando con los admins. De. Del mundial. Para poder jugar el mundial. Con. Con Mati. Y con Clamp. Porque Rodrigo es peruano. Jugando en Estados Unidos. Creo que Rodrigo vive en Estados Unidos. Así que para jugar con Clamp. Y con Mati. Debería de. De mudarse. Aunque sea de forma temporal. Algunos de los países de Latinoamérica Norte. Colombia. Ecuador. México. O algunos de estos países. Para poder jugar el clasificatorio del mundial. Con Mati. Y con Clamp. Tenemos a Mati. Que noquea a Dongi. Y además. Le está interrogando. Ahí lo tenemos. Desde la cámara de Dongi. Dongi que tiene otra red. Pero Mati. Que obviamente los remata. Van a salir marcados. Sus compañeros. Van a salir marcados. Scammen y Unrational. Y el equipo de Mati. Que ya lo hemos comentado antes. Ayer ganó dos partidas seguidas. Y la verdad. Que están haciendo. Ayer se hicieron un muy buen torneo. A ver si hoy pueden hacer algo similar. Y tenemos. Y tenemos a Dongi. Contra Ebatez. En el Gulag. Que nos iremos a verlo. Porque si Dongi. Gana el Gulag. Seguramente. Les va a pillar. Información muy valiosa. A su equipo. Y Dongi. Que acaba cayendo. Así que. No hay información. Para su equipo. Unrational. Y Scammen. Que se van a ver obligados ahora. A retroceder. Pero no. Cuidado. Porque Scammen. Ha noqueado a. A Mati. Le va a acabar de rematar. Así que Mati. Se va a ir al Gulag. Se van a quedar. Rodrigo. Y Clamp. Únicamente con. Con vida. Tenemos a Newbs. Que está muerto. Y aquí tenemos. Un equipo. Que nadie se esperaba. Yo creo que. Muy poca gente. Tiene esperanza. En este equipo. Pero. Gente. Nunca se sabe. Nunca. Se sabe. Esto es como. Cuando mezclas. Melón y jamón. Sobre el papel. No parece buena idea. Pero luego lo pruebas. Y está buenísimo. Así que. Sobre el papel. Es un equipo. Que no me acaba. De convencer del todo. Porque sabéis que. Mutex. Pues. Lleva. O llevaba. Eh. Muchos. Muchos meses. O incluso años. Sin ganar nada. Y sus equipos. Nunca han acabado. De destacar. Pero. Pero. Nunca se sabe. Gente. Lo que. Lo que puede pasar. Tenemos a Joe. Que vuelve a caer. Joe. Que no tiene gulag. Y el equipo de Bremen. Que le va a tener que revivir. En la tienda. El equipo de Bremen. Con 20.000 dólares. Bastante dinero. Así que. Pueden permitirse el lujo. De revivir. Bastantes veces. Si quieren a. A Joe. Vale. Tenemos. A Mati. Que. Le han tenido que. Revivir. Porque la kill. Era la de Dongui. O a lo mejor. Se ha escapado en el gulag. También puede ser. Creo que. Me lo he perdido. Y tenemos a Mati. Que. Va a intentar salir con vida. Parece que lo ha conseguido. Tenemos a Almon. En el gulag. Hay muchas batallas. Ahora mismo. A ver si puedo verlas. Más o menos. Todas. Dongui. Que acaba cayendo. No. Dongui. Que ha matado a Rodrigo. Tenemos a Almon. Contra Gromaloc. Del equipo francés. Que el equipo de Enkeo. De normal. Suele hacer buenos torneos. El equipo de Enkeo. Gromaloc. Y Hedge. Pero es que. Ya no me caben ya más pantallas. En. En la pantalla principal. Y. Almon. Que consigue ganar el gulag. Contra Gromaloc. Haciendo lo que se llama. El ster glitch. Ahí. Tumbarte. En el bordecito. De una escalera. De una rampa. Para que se te vea solo la. La frente. Y tenemos el equipo de Braxton. Pegándose contra el equipo. De Bredman. Y nos quedan pocos días. Para que empiece el mundial. Y seguramente. Tengamos. Alguna novedad que otra. Seguramente. Tengamos. Fichajes. Y cambios. De última hora. Tenemos a Braxton. Pusheando el equipo de. De Bredman. No. Era. Era Ebates. Pensaba que era el equipo de Bredman. Pero no. El equipo de Bredman. Que está aquí. Un poquito más lejos. Bredman. Haciendo mucho daño. Con el. Con el sniper. Haciendo un poco de wallbang. Pero. No consigue impactar. Ahora sí. El equipo que tiene delante. Es el equipo de. De Braxton. Aunque ha muerto Braxton. Y se va a enfrentar. Contra Intex. En el Gulag. O sea. Braxton jugando. Braxton jugando. Hiper agresivo. El Gulag. Y de momento. Le está saliendo. Más que bien la jugada. Porque ha conseguido. Crackear a Intex. Le da un par de balitas más. Intex. Que se tira un humo. Y. Y se vino. La mufadita. Braxton. Que le acaban de pegar. Un one shot. Como ha dicho él. Con el C4. Gente. Braxton. Aunque lo dejes. A uno de vida. La mufada es la mufada. Yo lo siento Braxton. Pero. Mi poder. Es mucho mayor. Que tu puntería. Tenemos. El equipo de Aidan. Los tres con vida. Bien colocados en. En la zona. Voy a dejarlo ahí. No digo nada más. No quiero que mueran. Así que nos vamos al equipo de Biffle. Que en cambio. Sí que me gustaría ver un poco en problemas. Al equipo de Biffle. La zona que les va a cerrar bastante bien. La zona que están bien colocados. Biffle con cero kills. Como veis. Es un equipo. Que. No le preocupa de momento hacer kills. Está jugando muy tranquilo. Porque saben que. La mayoría de las kills. Van a llegar justamente a partir de ahora. A partir de la quinta o sexta zona. Cuando los equipos tengan que rotar. Mira. Por ejemplo. Acaban de nockear a Z-Colors. Y es que. En este tipo de torneos. En este tipo de lobbies. Y en este tipo de partidas. Es mucho más importante. Rotar. Que matar. Al menos al principio de la partida. Porque como veis. Ahora. A mitad de partida. Pillas a mucha gente desprevenida. Rotando. Que tienen que escapar del gas. Puedes hacer un. Zer party. Puedes hacer un tercer equipo. Y puedes hincharte a kills. Y parece que el equipo de Biffle. Ha entendido a la perfección. Lo que tiene. Lo que tiene que hacer. En ese sentido. Por ejemplo. Tenemos aquí al equipo de. De Nibs. Que está fuera de zona. Y ahora es cuando el equipo de. De Mayapo. Está cerrando al equipo. De Nibs. También. El equipo de Mayapo. Bien colocado. Y cerrando rotaciones. Y cerrando. También. La gente que tenga que rotar. Por la zona del gas. Tenemos a Biffle. Que ha matado a Bredman. Y como dice Bredman. Está full dead. Lo que pasa. Que no tienen tienda cerca. Mira toda la gente. Que hay en el minimapa. Mira toda la gente. Como está de colocada. Cada. Cada equipo en un edificio. Incluso. Algunos edificios. Que. Están conviviendo. Dos equipos. Se queda Joe. Totalmente solo. Y el equipo de Biffle. Que sigue cerrando a gente. Biffle. Que ha rematado a. A Swag. Ya lleva dos kills. Biffle. De hace un minutito. Llevaba cero kills. Pero. Como están. Bien colocados. Y tienen. Una buena posición. Un buen edificio. Pero con una buena altura. Están consiguiendo. Prácticamente. Kills gratis. Biffle. Que. No va a poder. Disparar al oponente. Porque ha apurado bien. El paracaídas. Obviamente. Abrir el paracaídas. En una zona. En una zona como esta. Donde están. Todo el mundo. En un edificio. En una altura. Si abres el paracaídas. Eres prácticamente. Hombre muerto. Como algún equipo. Te esté viendo. Vamos a hacer un repaso. De los equipos. El equipo de Biffle vivo. El equipo. De Nubes. Que muere. En su primera partida. Top. 22. Top 23. Para el equipo. De Nubes. Que ha caído. Contra el equipo. De Rated. Mayapo. Que están jugando. Con Prospect. Que. No le están haciendo. Del todo mal. El equipo. De Rated. Mayapo. Y Prospect. El equipo de Aidan. Sorprendentemente. Los tres con vida. Y bien colocados. El equipo de Broman. Que están muertos. Y está expecteando. Al equipo. Británico. De FIFA Kill. FIFA Kill. Yuki. Y Zilenun. Que ya sabemos. Desde hace unos días. Que es la line up. Oficial. El equipo de Dongy. Jugando en la altura. De un edificio. En el borde de la zona. Y de Dongy. Que va a tener que rotar. Hacia donde está. Scammon. Seguramente. Para seguir dentro de la zona. Pero aún tiene 30 segundos. Para entrar. Así que. Puede apurar un poquito. El borde de la zona. Para cortar rotaciones. La granada. Madre mía. Que granadote. La granada buenísima. De Dongy. Que si llega a tirar. Dos granadas. Sin mover el. El Crosshair. Podría haber hecho. Una auténtica barbaridad. Acaba de cara en Regional. Digo. Se acaba de caer Dongy. Dongy que vuelve a subir. Han noqueado a Hisoka. Cuidado el equipo de Biffle. Que va a tener que jugar con PDS. Biffle que no tiene más cara de gas. También ha caído Hisoka. Van a tener que jugar con PDS. Ahí lo tenemos. Biffle que va a tirar el PDS. Va a revivir. Del PDS. Ahí lo tenemos. Que lo ha cancelado. No sé muy bien cómo. Y tenemos el equipo de Aidan. Que está cayendo. Pero Mutex. Que aún sigue con vida. 6 kills para ellos. Del equipo de Aidan. Que va a tener que rotar bastante. El equipo que pille el puente. El equipo que pille el puente. Va a tener la mejor posición. De la partida. Tenemos a Biffle. El que si no hay másis. Acaba cayendo contra Mutex. Mutex con 7 kills. Y cuidado. Porque el equipo de Aidan y Adrián. Está. Sacando lo mejor de Mutex. Aunque la rotación de Mutex. Es prácticamente imposible. Pille un par de humos. Que los va a lanzar. Tiene la ventaja de. De irradiado creo. Porque la zona no le está quitando mucha vida. Y Mutex con bastantes kills. Aquí tenemos el equipo de Mayapo. Bien colocado en el borde de la zona. Tenemos a Biffle y Shifty. Que están muertos. Se va a quedar únicamente Hisoka. Que va a intentar jugar por la parte del puente. Pero seguramente en el puente. En el puente tiene que haber algún equipo entero. Y nos vamos a Mutex. Que sigue rotando. Va a aguantar con PDS. Va a intentar aguantar el top 10. Para conseguir el multiplicador de 1 con 6. Pero si le acaban los PDS. Va a tener que entrar a zona. Tira un humo. Se plaquea con esa ventaja de irradiado. Dentro de zona. Y la zona que le cierra a Mutex. La zona que le cierra muy bien a Mutex. Que necesita ese top 10. Para el multiplicador de 1 con 6. Un top 10. Sería muy buenas noticias. Para el equipo de Mutex. Que no tiene autorres. Va a morir. Va a morir. Y acaba cayendo contra Hisoka. Que estaba en el puente. Y le ha cortado toda la rotación. Y se viene otra mofada. Porque al final ha acabado en el top 11. Multiplicador de 1 con 4. Creo que ha sido para el equipo de... De Mutex. Y la autorres. Tenemos a Izun con vida también. ¿Dónde está Izun? Aquí lo tenemos. A Izun. Del equipo de Panda. Y me rey con vida. Izun que mata a Hisoka. Hisoka que acaba cayendo en el top 5. Creo que ha caído Hisoka. Y nos tiene que quedar... Nos queda el equipo entero de Sin BKS. Que están los 3 con vida. Y la verdad que... Cuidado con esa Sentex. Que tenía el nombre de Sin BKS grabado. En la Granada. Pero que ha conseguido esquivársela. Y luego Izun que está solo por aquí. Aquí tenemos a Izun. Y se va a quedar Izun solo. El equipo de Sin BKS. Y nos queda otro... Y nos queda otro solitario. Que no sé quién es. No podemos saber quién es el otro solitario. Bueno, así 3 que acaba cayendo. A ver si Izun puede aprovechar esto, eh. Izun aprovechando muy bien la situación. Izun en el high. Madre mía si Izun tuviese Granadas, gente. Izun que puede hacer una... Uno contra uno. Uno contra uno de Izun. Uno contra uno. Lo craquea. Izun que puede ganar esto. Y acaba cayendo con tranqueo. El equipo francés. El equipo francés. Que consigue ganar la primera partida. Y Izun que ha estado a punto de ganar la partida. Pero en Keo. En ese uno contra uno final. Madre mía la que le ha dado en Keo. Con la DG58. Pero muy bien jugado. Por parte de Izun. Aguantando el high. Que ha podido hacer un auténtico destrozo. Pero en Keo. Que ya comentábamos que es un muy buen equipo en Keo. Que va volando. Ha ganado el uno contra uno. Estando craqueado. Que vamos a ver si lo podemos ver desde su cámara. A ver que tal lo ha hecho el equipo de en Keo. Tenemos tres kills para el equipo de Deusamir. Así que vamos a ver. Final de partida desde la cámara de en Keo. Y nos iremos a ver también la clasificación. A ver como queda. Vale. Estamos desde la cámara de Gromaloc. Porque en Keo no tiene las repeticiones activadas. Así que aquí tenemos el final de zona. Aquí tenemos el equipo de en Keo. Que se va a pegar contra el equipo de Simbe KS. Entre Izun y el equipo francés. Haciendo mucho daño. Y aquí se va a quedar en Keo solo. Contra Izun. Aquí Izun que lo craquea. Y en Keo que se gira. Y aquí tenemos la kill. Y el equipo de en Keo. En Keo con siete kills. Creo que era Heads con seis. Y en Gromaloc con una kill. Efectivamente catorce kills para ellos. Más victoria. Veintiocho puntos. Y creo que el equipo de Izun. Si no me equivoco. Ha quedado en el top dos. Con cinco kills. Así que cinco kills. Con multiplicador de uno con ocho. Para hacer prácticamente diez puntos. Se han hecho unos nueve. Nueve puntos o algo así. Así que vamos a ver la clasificación. A ver como quedan. Como quedan los equipos. Gente de clasificación. Después del primer mapa. Y el equipo de FIFA Kill. Que va primero con veintiocho coma ocho puntos. Así que han tenido que hacerse bastantes kills. El equipo de en Keo. Que ha ganado la partida con catorce kills. Van segundos con veintiocho puntos. Así que el equipo de FIFA Kill. Ha tenido que hacerse bastantes más kills. No bastantes. Pero algunas más. Con multiplicador de uno con ocho. Uno coma seis. Seguramente. Terceros. El equipo de sin BKS. Que han quedado top tres. También se habrán hecho bastantes kills. El equipo de Rated cuarto. Y luego por aquí tenemos. El equipo de Zeta Colors. De Pentagon. El equipo de Biffle top siete. El equipo de Donkey top nueve. El equipo de Aidan top doce. El equipo de Mereid top trece. El equipo de Neubs. En el top catorce. Y el equipo de Bredman. En el top diecisiete. Así que bueno. Esto es únicamente. La primera partida. No podemos sacar muchas conclusiones. Así que nos vamos a la segunda. Vale pues empezamos. Segunda. Partidita. Vamos a ver. Que no tengo la cámara. Partida dos. Lo tenemos todo bien. Y tenemos. El equipo de Bredman. Contra el equipo de Kinga J. Vision. Y el tercero. Que debería ser Showstopper. Efectivamente. El tercero. Que Showstopper. El equipo de Bredman. Los tres al Gulag. Que el equipo de Bredman. Ha notado. Ha notado. La ida de Skullface. Bredman. Bredman que dice. Vale chicos. No os preocupéis. No pasa nada. Vamos a ganar el Gulag. Y a partir de ahí. Remontamos. Pero gente. Es que Skullface. Es mucho Skullface. A ver que tal lo hace. Con Almond. Y Neubs. En el torneo de ayer. Lo hicieron realmente bien. Que lamentablemente. No entraron a Matchpoint. Por un punto. Y luego ganaron la partida. Que el equipo de Neubs. Si en el torneo de ayer. Tenemos a Bredman. Contra Dongy. ¿No? Bredman contra Dongy. Que el torneo de ayer. Lo podría haber ganado. El equipo de Neubs. Y Dongy. Que acaba de. Nada. Tracar a esa distancia. Con teclado y ratón. Ya sabéis que es. Súper complicado. Y alguien bueno. De mando. Te va a ganar. El 95% de las veces. En esas distancias. Tiene esas circunstancias. Tenemos a Aidan. Que se va al Gulag. Contra Clamp. A ver. El equipo de Mati. Que también. Se han ido al Gulag. Los tres. Y a ver que hace Aidan. Contra el jugador mexicano. Y luego veremos. El Gulag. De Mati también. O sea. De Mati. Sí. Y a Aidan. Que gana el Gulag. Creo que Clamp. No sabía que Aidan estaba ahí. Porque Aidan. Ha asomado como exponiéndose demasiado. Y tenemos a Mati. Que ha muerto contra Geekun. Que lo ha matado a Melee. La típica del humo. Top 33. Para el equipo de Mati. Que acaban últimos. En esta segunda partida. Se han ido al Gulag. Los tres. Los tres. Que han perdido el Gulag. Y acaban. En la última posición. Newbs. Que pierde el Gulag. Contra. Contra Jackal. Y no le ha hecho mucha gracia. Pero Newbs. Que tiene el evento del Go Again. Que ya sabéis. Que hay una especie de eventos. En el Gulag. Como el que haya dinero. En el Gulag. O volver a jugarlo. En lugar de que pierdas. Que se llama Go Again. Que en español. No sé si era. Volver otra vez. O algo así. No sé bien cómo se llama. Porque la verdad. Que Urcikistán. Lo juego muy poco. Y siempre que veo el evento. Es con el stream. De alguien. Que suelen tener juego en inglés. Pero en cualquier caso. Newbs. Que va a poder jugar. El Gulag. Otra vez. Que es lo importante. Contra de 700. Que solía jugar bastante. Con Super Rob. Y con Fancy. Creo que sigue jugando con Fancy. Pero Super Rob. El jugador dominicano. Que ya no está con ellos. Y Newbs. Que ha perdido otro. Gulag. Dos. Y Newbs. Que dice tío. O sea. Me ha pusiado línea recta. Y no lo. No lo he visto. Tenemos. El equipo de Braxton. Que por cierto. Que tal les ha ido la primera parte. Del equipo de Braxton. Gente. Dejadme ver cómo van. El equipo de Braxton. Que no me suena haberlo. He visto en la clasificación. Uf. Top 30. Se han hecho. 2,8 puntos. Por lo que veo. En la clasificación. Y le han pegado un snipazo a Braxton. Que puede ser perfectamente. Podría ser en Rational. Con Sniper. Que para variar. Están en la posición de siempre. El equipo de Dongi. Que tienen a un equipo. Debajo de ellos. Tenemos a Biffle. Que se queda. Muy. Muy tocado. De. De vida. Se llama segunda oportunidad. Lo del. Lo del Gulag. Vale. Pues Newbs. Que ha desaprovechado. Las dos oportunidades. Que le ha brindado el juego. Ya que tenemos. El equipo. Favorito. De los favoritos. El equipo que últimamente. Lo está ganando. Absolutamente todo. Pero. En algún torneo. Tienen que tener. Un poco más. De mala suerte. Tienen que jugar. Un poquito peor. Y. Biffle. Que deja. Uno a uno de vida. Porque. Ahora ya. Los equipos. Están acabando. De. De. Ultimar detalles. Están. Están ya. Pillando. A los mejores jugadores. Disponibles. Para. Prepararse. Para el mundial. De Warzone. Y cada vez. O al menos. Es lo que me dice la teoría. El nivel. De los equipos. Debería de juntarse. Y debería de ajustarse. Un poquito más. Para que no haya. Tanta diferencia. Entre ellos. Aunque. De momento. El equipo de Biffle. Está. A años luz. Del resto. Aunque. El equipo. De Neubs. Skullfish. Y Almon. También está. Bastante cerquita. Vamos a ver. Que pasa. En este torneo. Que. Es un torneo. Con bastante dinero. 10.000 dólares. Están ya. Todos los pros. Con sus equipos. Y en un torneo. De estas características. En un torneo. De este calibre. Donde están. Todos los pros. Con sus equipos. Con 10.000 dólares. Y jugando. Con el mismo formato. Que el mundial de Warzone. Que es formato matchpoint. Ya podríamos empezar a sacar. Las primeras conclusiones. Del estado actual. Del competitivo de Warzone. Y que equipos. Están destacando. Por encima de los otros. Porque. Este no es. El típico torneo de práctica. Que estamos teniendo. Estos últimos días. Y estas últimas semanas. Sino que. Es un torneo. De 10.000 dólares. Donde los equipos. Tienen que. Poner en práctica. Todo lo que han practicado. Todo lo que han entrenado. Y todo lo que han hablado. Entre ellos. Para acabar. En la parte alta. De la clasificación. Tenemos el equipo de Aidan. Que tiene gente por aquí. No se. Si acabarán jugando con Mutex. Por lo que vi ayer. Por lo que vi ayer. Simplemente Aidan. Puso un tweet. De. Necesito a un tercero. Para jugar este torneo. Con Adrián. Entonces. Tampoco es que haya tenido. Mucho tiempo. Aidan y Adrián. En buscar un tercero. Porque el tweet. Lo puso ayer por la noche. Así que han tenido. Menos de 24 horas. Para buscar. Un tercero. Y ese tercero. De momento. Está siendo. Mutex. Tenemos a Jace. Que acaba cayendo. Contra Bulif. Y. Bredman. Siempre jugando. En esta zona. De los edificios. Donde Bredman. Suele hacer bastante daño. Con el sniper. Vamos a ver. Que hacen esta segunda partida. Que. Está notando. Como hemos comentado. Le está pasando factura. Al equipo de Bredman. Que Skull Face. Se haya ido. Y tenemos el equipo. De Neubs en problemas. Neubs. Que acaba cayendo. Neubs. Que no tiene Gulag. Gente. Gente. Puede ser un top 29. Para el equipo de Skull Face. Puede ser. Un top 29. Después de también. Una primera partida. Bastante normalita. El equipo de. De Neubs. Consigue revivir. A los compañeros. Que tenía la tienda al lado. Y Neubs. Si no llega a tener. Autores. Neubs. Gente. Si no llega a tener. Autores. Acaba cayendo. Contra el equipo de Aidan. Y si Neubs. No llega a tener. Autores. Hubiese sido. Un top 29. Para ellos. Pero Neubs. Que consigue. Autores. Revivirse. Consigue revivir. A sus compañeros. En la tienda. Y aquí tenemos. El equipo de Aidan. Que consigue. Su primera kill. Al menos. Para el propio Aidan. Que ha conseguido matar. A Neubs. Que le estaban cerrando. Los tres. Y tenemos. Por aquí. El equipo de Panda. Mi rey. Y Eizun. Que mi rey. Que la que a uno con la mina. Como le gustan las minas a mi rey. Buena kill de Panda. Para matar a Bulif. Que está jugando con Intex. Y con Bralik. Ahí justamente tenemos a Bralik. Que mata. A Panda. Y Kinga Jota. Que le ha rematado. Kinga Jota. Desde. Desde otro lado. Teniendo que ser. Porque Kinga Jota. Está con otro equipo. Está con Vision. Y con Showstopper. Panda. Contra Zeta Colors. En el Gulag. Zeta Colors. Últimamente está jugando con. Con DJ Mask. Y con Astrak. Si no me equivoco. Y Zeta Colors. Que le gana el Gulag. A Panda. Y tenemos a Bredman. Snipeando un poquito. Bredman. Que está intentando. Snipe. Madre mía. Que tiró a Jackal. A 344 metros. Gente. Bredman. Haciendo de las suyas. Y que bien. Que no. Nos lo hemos perdido. Tenemos a mi rey. Snipeando. Y snipeando al. Estaban snipeando aquí. Al blindado de. De Bredman. No me gusta jugar así. Full putos. O sea. Y a Panda. Parece que no le gusta. Jugar. Modo full putos. Que significa. Supongo que. Muy camper. Le gusta jugar más agresivo. A Panda. Creo que. Los estilos de Panda. Y de mi rey. Son bastante dispares. En ese sentido. Creo que mi rey. Es un poquito más. Estilo. Haskers. Podríamos decir. Más tranquilo. Más pasivo. Más rotando. Pillando alturas. Tranquilamente. Y en cambio. Panda. Me parece que es un poquito. Es un poquito Adrián. Es un poquito. Es un poquito loco. El Panda. Que le gusta pushear a todo el mundo. Y le da absolutamente igual. Que en este delante. Y en este detrás. Él va para adelante. Para pushear. Entonces. O uno se adapta al estilo del otro. O. Encuentran. Un punto intermedio. En el cual. Pues. Ambos se sientan. Se sientan cómodos. Porque. Si. Hay un par de estilos. Muy dispares. Y no acaban de encontrar. Ese equilibrio. Pues. Pueden tener. Muchos problemas. De comunicación. Y muchos problemas. De. No saber. Jugar en. En equipo. Porque cada uno. Pues. Decide jugar de una manera. Panda agresivo. Mi rey pasivo. Entonces. Claro. Si va panda agresivo. Y juega solo. Porque mi rey está atrás. Pues. Obviamente. Panda va a morir. Porque va a pushear. Va a pushear solo. Teniendo la esperanza. De que el equipo vaya con él. Entonces. Es algo que tienen que. Que hablar. Y tienen que encontrar. Ese punto. De equilibrio. Que veremos si lo consiguen hacer. Aquí tenemos a Aidan. Que ha conseguido. Matar. Creo que era a Wartex. O a Vlade. Uno del equipo. Italiano. Que por cierto. Hablando. Hablando de italianos. Xavi Ultra. Está desaparecidísimo. De los torneos. ¿Eh gente? Recuerdo que antes. El equipo era. Vlade. Wartex. Y Xavi Ultra. Por lo que escuché. Echaron a Xavi Ultra. Hace unos meses ya. Xavi Ultra. Se hizo. Un equipo. De italianos. Jugando con. Yitz Freddy. Pero en los torneos. Tops. No suelo ver a. A Xavi Ultra. ¿Con quién está jugando? Xavi Ultra. ¿Estás jugando? ¿Sigues jugando con Freddy? Xavi Ultra. Se que hizo equipo con Freddy. Y el tercer italiano ahora mismo no me viene a la cabeza. Tenemos a Adrián que ha matado a Robstar. Que les ha enterado un aéreo. El equipo de Aidan que se esquiva el aéreo. Y tenemos a Dongy que está muerto. Andresional que le va a tener que revivir en la tienda. Y tenemos a Braxton usando el Sniper. Usando el MCPR. ¿Cómo lo ha dado? ¿Cómo no ha sido hit eso, gente? Habría que ver ese clip a 0.25. Porque desde luego parecía que esa bala debería de haber impactado. No sé si el enemigo se ha movido en última instancia. En el último momento. Pero cuidado con Bredman. Joe que ha caído. Bredman que también cae contra el equipo de Mirrey. Aquí tenemos la cámara de Panda que está aquí loteando. Y dice Panda que intente lotear al equipo de Bredman. Panda que la idea parece que no le convence mucho. Y se va a quedar Forengeis con vida. Que va a tener que ir a la tienda a revivir a uno del equipo. Solo tiene 3.000 dólares. Así que va a tener que elegir. Deusamir que ha muerto en el Gulag contra Levy. Y Levy que le gana el Gulag. Levy recuerdo que es jugador australiano. ¿Están jugando Levy, Evatev y la IMAX, gente? Si está jugando Levy. Voy a presuponer también de que está jugando con Evatev y con IMAX. Y veremos qué pasa con Levy y con IMAX. Gente, veremos si el Mundial de Warzone les permite mudarse a Estados Unidos. Y jugar el Mundial desde ahí. O veremos qué pasa con ellos. Vale, efectivamente. Evatev, Levy y IMAX. En principio el plan de Levy y de IMAX era mudarse a Estados Unidos para jugar el Mundial con Evatev. Pero hay dudas de si los admins del Mundial se lo van a permitir. Pero si están jugando ahora juntos, a lo mejor les han dado permiso. Tenemos el equipo de Biffle que consigue matar al equipo de Swag. Que Swag está jugando hoy con Zeta Smith. Y con Sage, obviamente. Han jugado torneos con Adrián. Pero ahora están jugando con Zeta Smith. Que la verdad que me gustaría más. Un Aidan, Adrián y Zeta Smith. Y luego Swag y Sage jugando con Mutex. Creo que son equipos que me cuadrarían un poquito más. Y hablando del equipo de Aidan, parece que ha caído en el top 24. En el top 24 el equipo de Aidan. El equipo de Deusamir que se va a quedar Zeta Dark únicamente con Vidano Castillo. Que también está vivo. Vamos a ver si pueden reivir a Deusamir. Parece que lo han conseguido. Y tenemos aquí el equipo de Biffle. Como siempre, prezando las rotaciones. Shifty marcando el camino. Porque Hisoka le ha dicho, yo te sigo. Tú rota que yo te sigo. Tú ve donde quieras que yo te sigo. Y aquí tenemos a Shifty haciendo ahora de IGL. Haciendo de líder. Ya sabéis que el líder principal, el IGL principal es Hisoka. Y que Shifty colea de vez en cuando. Hace un poco de co-líder. Tenemos a Shifty ganó que ha dado FIFA Kill. El equipo que va a top 1 ahora mismo. El equipo británico. De FIFA Kill, Lennon y Yukeith. Y matan a Lennon. Quedaría Yukeith. Ahí lo tenemos. Y... Biffle que con esa ventaja de antibombas. Consigue que la Centex no le quite mucha vida. Le ha crackeado y poco más. Biffle que va a poner la cobertura desplegable. Si es que le dejan. Pero entre la puerta y el trophy. De momento parece que no la puede poner. Cuidado que lo hacen un poquito de Wallbang. El equipo de Biffle que va a jugar borde de zona. No sé hasta qué punto. Creo que ha dicho Biffle que... Que ahí están bien. Tenemos a Nubes que va cayendo contra Castillo. Se va a quedar a Skullface solo. Y todo lo bien que jugó el equipo de Nubes ayer. Hoy parece que las cosas no les están acabando de salir. El equipo mexicano que están los tres con vida. Le pueden subir a Skullface que está arriba. Skullface que está mirando las escaleras con un trophy. Y Skullface que está a punto de llevarse una kill. La granada que no la ha cocinado. Así que... No debería ser mucho problema para el equipo de Deusamir. El equipo de Deusamir que no tiene máscara. Ni Castillo ni Deusamir. El único que tiene máscara es Zedark. No tienen PDS. Zedark que ha tirado un aéreo para que sus compañeros puedan rotar. Y Zedark que va a hacer lo mismo también por la parte de la izquierda. Para esquivar su propio aéreo. Y tienen a un equipo por la parte de la izquierda del muro. Las Entes que hacen mucho daño. Deusamir que tiene que curarse Skullface aguantando lo máximo posible. Va a intentar rotar por la parte de la derecha. Porque por la izquierda ya sabemos que está muy poblada como mínimo el equipo de Deusamir. Más el equipo del muro. Aunque Skullface seguramente intenta pillarse la altura. Intenta pillarse el high. Tuve las escaleras. Y eso tiene que haber alguien. En ese high tiene que haber alguien 100%. Skullface aguantando lo máximo posible. Para que hay gente mirarlo. Skullface que se lleva una kill. Y Skullface que acaba cayendo contra el equipo francés. El equipo que ha ganado la partida anterior. Que siguen con vida. Tenemos aquí a Dongui. Marcando. A todo el mundo. Ahora mismo. Jugando en una esquinita. Jugando literalmente en una esquina. Dongui que de momento está gastando máscara. Porque se están bloqueando entre ellos. Dongui aquí dice. Chicos. Dejadme un poco de espacio. Porque me estoy gastando la máscara. Por favor. Echaros para un lado. Porque no me dejáis asomar la cabecita. Y aquí tenemos el equipo de Enkeo. Hedge con 5 kills. Que creo que ha conseguido noquear al sexto. Que es el equipo de Dongui. Ha noqueado a Skamen. Skamen que tiene Autorres. Le van a revivir para que no se lo gaste. Pero al final ha acabado gastándose el Autorres. Creo que ha sido. Diría que sí que tiene Autorres. Y ahora ya no lo tiene. Se lo ha tenido que tirar. Y mirad la zona gente. 30 personas. 10 equipos en esta zona. Prácticamente todo tríos enteros. 10 equipos. 28 personas. Todos los tríos. Con los 3 vivos. Menos 2 equipos. Que están jugando en dúo. Y el equipo francés. Tenemos a Ankeo. Con 2 kills. Tenemos a Hedge. Con 5. El equipo francés. Que puede tener la posibilidad. De ganar 2 partidas consecutivas. El equipo francés. Aquí tenemos el equipo de Dongui. Que ha conseguido salir los 3 con vida. 8 equipos. 23 personas. Empiezan a caer los equipos. Y empiezan a caer aquí ya. Mucha gente. Y mirad donde cierra la zona. Cierra en el extremo opuesto. De donde está ahora mismo el equipo de Dongui. Acaba cayendo Skamen. Contra el jugador francés Enkeo. Anresona sin placas. Dongui que acaba cayendo contra Shifty. El equipo de Biffle. Los 3 con vida. Tenemos a Biffle. Con 8 kills. El aéreo de Biffle. Muy bien colocado. Kishoka que noquea. Y remata a Bralik. El equipo de Biffle. Como siempre. Haciendo de las suyas. Muy bien colocados. Jugando en el borde de la zona. Pero van a tener a mucha gente. Y muchos equipos por la parte de la derecha. Ya tienen el top 5 asegurado. Que es multiplicador de 1 con 8 para ellos. Van a hacerse muchísimos puntos el equipo de Biffle. Aunque mueran ahora. Ya con las 8 kills que lleva Biffle. Más el multiplicador de 1 con 8. Ya van a ser bastantes puntos. Más los kills que obviamente. Ya llevan Shifty y Hisoka. Matan a mi rey. Matan a Panda. El equipo de Panda. Que acaba cayendo en el top 5. Multiplicador de 1 con 8 para ellos. Tenemos el equipo de Mayapo Rated. Y Prospect con vida. Que van a tener que saltar del tejado. El equipo de Biffle que les puede cerrar. El equipo de Mayapo que está usando PDS creo. Están aquí con un PDS. El equipo de Mayapo aguantando un poco. Bueno Mayapo hijo. Mayapo aquí dando a través del humo. Reventando. No sé si era Shifty. Pero Shifty ha acabado cayendo contra Rated. Y se van a quedar. Biffle y Hisoka únicamente con vida. El equipo de Mayapo que va a puchar esto. Cuidado con Mayapo que ha acabado cayendo. Madre mía la que le ha dado. Y Shifty que ha matado a uno con la mina estando muerto. Kai Prospect. Kai Mayapo. Ha caído Rated. Y el equipo de Biffle que gana con 25 kills. 50 puntos para ellos. 8 para Shifty. 7 para Hisoka. 10 para Biffle. Que se han colocado extremadamente bien. Y aquí tenemos que le han hecho aquí un sándwich entre Biffle por la parte de la izquierda. Y Hisoka por delante. Y aún Shifty estando muerto. El equipo de Biffle que hace la de siempre. Hace la típica. 50 puntos para ellos. Que ya gente. Ya no sé ya ni qué decir. Porque en cada torneo. En cada partida. Siempre hacen alguna locura. Que veremos si se colocan en el top 1. Después de esta partidaza de 50 puntos gente. 50 puntos. Tenían 14. Se van a quedar con unos 64,4 puntos. El equipo de Biffle. Y seguramente. Seguramente con esta partida. Los vamos a ver. Donde estamos más acostumbrados a verlos. Que es en la parte alta. Concretamente los primeros. En el top 1. Pero vamos a ver la clasificación. Para confirmarlo. Vale. Vamos a ver la rotación. Que ha hecho el equipo de Biffle. Porque la zona les ha cerrado. En una parte bastante mala. En el otro extremo. Aquí Shifty. Que ha matado a Otter. Biffle que craquea uno. Las entes que va a hacer bastante daño. Las entes que impacta. Y a ver cómo rota el equipo de Biffle. Que ya sabéis que el equipo de Biffle. Siempre tiene PDS. Máscaras de gas legendarias. Preparadas. Para las zonas finales. Biffle que va a querer tirar un aéreo. Biffle que ha estado a punto de caer. Míratela de gente que tienen delante en el minimapa. Es que yo diría que esta rotación. Es prácticamente imposible. Han tirado un triple. Han tirado un triple. Para tener toda la información. Y van a pasar en medio de todo el mundo. Pasan en medio de todo el mundo. Han tirado un aéreo. Para poder colarse. En la parte izquierda del muro. Gente. Gente. Rotación perfecta. Triple WV. Para tener toda la información. Incluso de los que tienen fantasma. Tiran un aéreo. En la parte de la derecha. Para que nadie les asome. Ni por el muro. Ni por el tejado. Han tirado como 4 o 5 o 6 humos. Para poder colarse. Y se han colado. En medio de todo el mundo. Sin que nadie se dé cuenta. El triple. Que sigue durando. Estamos viendo gente. Que los triples. Está siendo muy importante. Para las rotaciones del equipo. Y gente. Otra vez. Les ha cerrado. En el extremo opuesto. Donde estaban. Aquí. Van a pillar. La parte del muro. Muy buen aéreo de Biffle. Para poder. Pillar el muro. Y obligar al equipo. De Bralic. A moverse. Y a Bralic. Que lo han noqueado. Y a partir de aquí. Ya lo hemos visto. Joder gente. Que buenas rotaciones gente. El triple UAV. Super importante ha sido. Pero es que además gente. Rotan. Sin que prácticamente. Les castiguen. No dejan. Nada de margen. A los otros equipos. A que les. A que les puedan castigar. A que les puedan penalizar. Porque tiran humos. Tienen la información. Con el triple. En caso de que haya un equipo. Que esté bien colocado. Les tiran un aéreo. Para que tengan que moverse. Ahí dice Biffle. Que se va a ir para atrás. Tira un humo. Para vacar un poquito. Y aquí ha caído Shifty. Y creo que. Biffle. Creo que revienta a Mayapo. Ahora al caer. Ha sido Mayapo. O ha sido el tercer equipo. A ver. Quiero ver esto. Ah vale. No, no. El que. Shifty ha matado. Ahí no. Con la granada. Y ahora están. Dos contra tres. Que choca. Que mata a Prospect. Biffle. Que noquea a. A Mayapo. Y también matan a Rated. Gente. Es una locura. Como han rotado. Gente. Es una locura. Como han rotado. Gente. O sea. Lo han hecho perfecto. La zona. Les ha cerrado. Dos veces seguidas. En el extremo opuesto. Donde estaban. Y con el triple. Con los humos. Sobre todo. Con los aéreos. Gente. Y además. Tenían PDS. Tenían máscaras de gas legendarias. Tenían toda la utilidad necesaria. Para poder completar. Las rotaciones. Con éxito. Y es que han rotado. Perfecto gente. O sea. Han rotado. Perfecto. Perfecto. Y el equipo de Rated. Que estaba muy bien colocado. Al final. No ha podido hacer. No ha podido hacer nada. Creo que ha sido Mayapo. El que. El que ha caído. Cuando quería rotar. Y luego ha tenido que. Tirarse el Autorress. Y estaba ya muy tocado. De vida. Pero igualmente. Y luego. Dos contra tres. A favor del equipo de Rated. Y aún así. Mirad como se ha colocado. Biffle. Biffle. Se ha colocado. Muy inteligente. Aquí. Pegado al muro. Para que. O miren a Hisoka. O miren a Biffle. Pero no pueden mirar los dos a la vez. Así que. Si miraban a Hisoka. Los mataba a Biffle. Si miraban a Biffle. Los mataba a Hisoka. Ya han hecho. Dos contra tres. Perfecto también. ¿Sabes que lo han hecho? Gente. Esto es una. Esto es una auténtica. Masterclass. De. De cómo jugar a Warzone. En todos los sentidos. De. Cómo colocarse. Cómo rotar. Cómo disparar. Cómo jugar. Cómo comunicarse. Y al final. Pues. Han recibido su premio. Que. Es que gente. Se lo han ganado. Se lo han ganado ellos. No es que digas. No es que les ha cerrado la zona. No no. La zona les ha cerrado. A tomar por culo dos veces. Y con el triple. Con el aero han rotado. Se han colocado bien. Se han comunicado bien. Y han ganado. Y. Es que ya está. Es que no se les puede reprochar. Absolutamente nada. Gente. Clasificación. Después. Del segundo mapa. Obviamente. El equipo de Biffle. Hisoka. Con esa partida. De 50 puntos. Que se colocan primero. Ya con 64,4. Como habíamos dicho. Segundos. A 14 puntos. Exactos. Del equipo de Biffle. Tenemos el equipo de Rated. Mayapo y Prospect. Que han quedado. En el top 2. Que han perdido. Ese 2 contra 3. Contra el equipo de Biffle. En el top 3. Tenemos aquí. El equipo francés de Enqueo. Que son los que han ganado. La primera partida. Terceros con 48 puntos. Cuidado que ya el equipo de Biffle. Está a prácticamente 20 puntos. Del equipo francés. Cuarto es el equipo de FIFA Kill. Quinto es el equipo de Dongui. Y ya por aquí. A prácticamente 30 puntos. De diferencia. Del equipo de Biffle. Tenemos el equipo de Rida. De Simmercayse. De DJ Mask. De Steve. De Kinga J. Del equipo de Panda. En el top 11. Que de momento. Está siendo el mejor equipo hispano. El equipo de Aida. Nadrian y Mutex. En el top 14. Aquí tenemos. Los alemanes. Los italianos. Cuando con Robstar. Que Robstar. Robstar. Si no me equivoco. Es británico. Así que. Tienen que hablar inglés. Entre ellos. Vamos a ver si esto es. La line up oficial. Para el mundial. Aquí tenemos a Intex y Bulif. Cuando con Bralic. En lugar de Mutex. Top 18. Para el equipo de Bredman. Y tenemos. El equipo de Newbs. En el top 23. Cuidado con esto. El equipo de Braxton. Top 25. Dos. De los mejores equipos. Del momento. Top 23. Y top 25. El equipo de Amir. Top 27. El equipo de Sage. Top 30. Y el equipo de Clamp. En el top 31. Así que. Nos vamos. A la tercera partida. A ver si aquí. Los equipos. Empiezan a remontar. Y el equipo de Biffle. No se separa. Y no se despega tanto. Gente. Tercera partidita. Y tenemos aquí. El equipo de Aidan. Pegándose contra el equipo. De War Z. Babel City. Y tenemos un tercer equipo. Que es el equipo de Decepti. Y tenemos Aidan. Contra War Z. En el Gulag. Y el equipo de Aidan. Que tiene aquí. Una fiesta brutal. Que han caído. Tres equipos. En. En la misma zona. Déjame ver. Partida 3. Tengo la cámara. Vale. Estamos preparados ya. Aidan. Que lo craquean con la termobárica. Aidan. Que responde con otra termobárica. Que no acaba de impactar. Tiene un humo al tejado. Para que rebote contra el suelo. Y. Escaparse no va a poder. Pero craquea. A Wars. Ha caído. Adrián también. Gente. Como Mutis. Ganan en el. Como Mutis. Experten en el Gulag. Top 33 para ellos. Últimos. Se la va a jugar. El todo por el todo. Mutex. Y tenemos aquí a Bredman. Que se solía pegar a ir. Contra el equipo de Newbs. Pero ahora se están pegando. Contra el equipo de Showstopper. Y. Vale. Mutis que no ha muerto directamente. Mutis que. O. Se ha escapado del Gulag. O. No ha muerto. Porque está con 0 kills. Y. Tenemos a Bredman. Que consigue matar al equipo de. De Showstopper. King AJ. Y. Vision. Creo que es el tercero. Y el equipo de Bredman. Que gana la fight. Gente. El equipo de Newbs. Que necesita despertar. Ayer. Le pusieron en muchos problemas. Al equipo de Biffel. Y hoy. Las dos primeras partidas. Que no les ha salido. Absolutamente nada. Y el equipo de. De Aida. Con lo bien. Que había empezado. En la primera partida. La segunda. Les ha ido algo peor. Y la tercera. Han tenido. Un principio. De partida. Nefasto. Vamos a ver. Que consiguen. Que consiguen hacer. Y el equipo de Braxton. Un equipo que también. Suele llegar. A todos los finales. De partida. Han tenido. Un par de partidas. Bastante malas también. Está en el top 20 algo. Top 20. 23. Habíamos dicho. Top 23. Es el equipo de Neve. Top 25. El equipo de Braxton. Y aquí tenemos. El equipo de Panda. Contra el equipo de Braxton. Miré que ha caído. Y se ha ido al Gulag. El UAV. De Panda. Para marcar a Braxton. ¿No? Porque Braxton tiene. Fantasma. Por eso la importancia. De los triple UAVs. Por eso la importancia. De los. De los triples UAVs. Porque. Prácticamente. Todo el mundo. En este tipo de partidas. En este tipo de lobbies. Suele jugar. Con la ventaja. De. De fantasma. Y tirar. Un solo UAV. Que puede dar. La falsa percepción. De que no tienes. A nadie cerca. O de que solo es un enemigo. Cuando realmente. Es un equipo. Es un equipo entero. Y dos de ellos. Van. Ghosteados. Ahora haremos un repasito. De las ventajas. Si queréis. Porque también. En partidas privadas. Suele jugar bastante. La ventaja de irradiado. Por ejemplo. Algo que en partidas públicas. Se puede usar. Es una buena ventaja. Pero en partidas. En partidas privadas. En un torneo. Así importante. La ventaja de irradiado. Cobra. Algo. Más de. De importancia. Obviamente. Donde los finales de zona. Y tener. Máscara de gas. PDS. La ventaja de irradiado. Pues. Te puede dar. Una gran ventaja. Sobre. Sobre el resto. Para ir más rápido. Dentro del gas. Para que el gas. Te quite menos vida. Para poder plaquearte. Dentro. Dentro del gas. Y tenemos a Youngstack. Que mata. A Panda. Por ejemplo. Tenemos aquí a Braxton. Que está con alpinista. Antibombas. Rabastecer. Y fantasma. Y Panda. Que se verá el Gulag. Contra. Contra Jackal. Se va a quedar. Y Zoom solo. Mi rey. Que. Está vivo. Creo que ha ganado su. Su Gulag. Y Braxton. Poco a poco. Buscando. Donde está. Y Zoom. Vamos a ver aquí. A Panda. Jackal. Le está quitando algo de vida. Y al final. Panda. Que le quería pushear. Con el side cancel. Pero. Jackal. Que. Se lo ha olido. Le ha hecho un jumpshot. Y lo consigue matar. Aquí tenemos. A Dongy. Con antibombas. Alpinista. Templado. Y fantasma. Biffle. Si que. Si que. Si que. Juega con irradiado. Y acaba de caer. Y se acaba de ir al Gulag. Contra. Tima. Caerse a Tima. Con esa striker. Y haciendo un poquito de Heglitz. Para darle el menos ángulo posible. Y mostrarse lo menos posible. Para que Biffle fallase. Alguna balita que otra. Y conseguir matarlo. Y es justamente lo que ha pasado. Tenemos a Biffle. Contra. Exact. En el Gulag. Vamos a ver. Cuanta gente. Está jugando con irradiado. Porque sé que Biffle. Es uno de ellos. Se llama irradiado también gente. En latinoamérica. O tiene un nombre. Prácticamente igual. Pero no es irradiado. Aquí tenemos a Biffle. Que craquea Exact. Y Biffle. Que acaba cayendo. Contra Exact. En el Gulag. Y Biffle. Que pensaba que lo iba a ganar. Mira por ejemplo. Tenemos a Newf también. Con la ventaja de irradiado. Que hace lo que he dicho antes. Y que por lo tanto. Para jugar dentro del gas. Va muy bien. Porque vas más rápido. Te quita menos vida. Y puedes plaquearte. Mientras el gas. Te está dañando. Entonces. No es lo mismo. Entrar dentro de la zona segura. Full placas. Que. Que te falten todas las placas. Ya mitad de vida. Que con una o dos balas. Te van a matar. Y también lo está combinando. Con templado. Fantasma. Y alpinista. Tenemos a Aidan. Con irradiado. Antibombas. Sangre fría. Y fantasma. Ya que tenemos a Bretman. También con irradiado. Antibombas. Rebastecer. Y fantasma. Para poder recargar esos humos. Con la ventaja de rebastecer. Deusamir. Con irradiado. Alpinista. Sangre fría. Y fantasma. Como veis gente. Mucha gente con irradiado. Incluso más de la que pensaba. Mati también. Con lo mismo. Antibombas. Irradiado. Templado. Y fantasma. Panda que. Vamos a ver que ha pasado con el equipo de Panda. Y Zoom que lo ha revivido. Están los tres con vida. Y por último tenemos a Braxton. Que está jugando gran alpinista. Antibombas. Reabastecer. Y fantasma. Como veis. Mucho fantasma. Mucho irradiado. Ventajas que a lo mejor en partidas públicas. En resurgimiento. No se usa tanto. Se usa más parche rápido. Se usa más doble tiempo. Se usa más alerta máxima. Pero en partidas privadas. Hay que adaptar un poco también. Pues tus ventajas. Al estilo de cómo se juegan las partidas privadas. En una lobby tan stackeada. Y con equipos top mundiales. Como tenemos en este caso. Y Bredman que dice. ¿Dónde está su máscara de gas? Mirad lo rápido que va Bredman en el gas. Mirad lo rápido que va Bredman en el gas. Que parece que vaya aquí con. Con la ventaja de especialista. Pero no. Es por el irradiado. Que vas más rápido cuando. Cuando estás dentro del gas. Y vamos a ver. ¿Qué hace por ejemplo? El equipo de. De Dongui. Y tiene gente cerca. Scammy que ha caído. Unresonal que está en el Gulag. Dongui que se va a quedar solo. Contra el equipo de. De Fancy. Y no sé si hay incluso. Algún tercer equipo. Dongui. Que consigue. Reventar. At. Ah. Es verdad. Tenux que está jugando con ellos. Tenux que está jugando con S-T-Cientos. Y con. Y con Fancy. Y tenemos a Aidan. Que ha caído. Le van a revivir. Vas a la Adrián. Porque Mutex. Está totalmente muerto. Como con Tenux. Solía jugar con. Con J-Tec. Y el Olam. Me ha sorprendido verlo. Pero sí que es cierto. Que lo he leído antes. Que estaba jugando con. Con otro equipo. Aunque J-Tec. Ha dejado el equipo de Tenux. Y el Olam. Para irse con Locksteel. Y Aidan. Que va a tirar la caja de munición. Tienen el. Bounty. De Bredman. El equipo de. De Aidan. Relativamente cerca. Del equipo de Bredman. El equipo de Bredman. Que la rotación. La tienen. Como les cierra algún equipo. Se le puede complicar bastante. El equipo de Bredman. Que va a intentar rotar. Por el agua. Supongo. Y el equipo de Aidan. Que tiene que rotar. El equipo de Aidan. Muy mal colocado. Han tirado un aéreo en la izquierda. Para que no les disparen desde ahí. Pero tienen a un equipo delante del hangar. Y además. Tienen el equipo de Bredman. Que no sé si era el equipo que les quería cerrar. Pero el equipo de Bredman. Que va a intentar ya cursar el agua. Tenemos a Newbs en el Gulag. El equipo de Bifel. Que tienen el Bounty de War Z. Y tienen a otro equipo por la parte de la izquierda. Van a dejar a Wars. No les van a hacer nada. Y el equipo de Newbs. Que está al mon muerto. Newbs en el Gulag. El equipo de Newbs. Que va a tener que corregir bastantes cosas. Después de ese torneo. Y veremos si el torneo de ayer. Que lo podrían haber ganado. En caso de haber tenido un punto y medio más. En la partida anterior a la que ganaron. Que hubiesen entrado en Match Point. Ganaron la partida siguiente. Y podrían haber ganado el torneo. Pero como aún no estaban dentro de Match Point. Por un punto y medio. Pues al final no ganaron el torneo. Y no sé. Si lo de ayer fue un espejismo. O simplemente lo de hoy. Es que no están jugando bien. O están teniendo el típico mal torneo. Que llegan a tener todos los equipos. Veremos cuál de estas dos. Es la que al final acaba pasando. Tenemos aquí a Aidan. Con cuatro kills para... Para Aidan. Que veremos qué pasa con Aidan. Gente, de momento. De momento. Siempre que vemos a Aidan y a Adrián. Están jugando con gente diferente. Que si juegan con Zetasmid. Que si juegan con Mutex. Que si jugaron con Krins. Dejaron de jugar con él. Y cuidado con... Quería mezclar a Adrián y a Aidan. Con Aidan que acaba cayendo contra Zetadark. El equipo mexicano. Aquí lo tenemos. Tenemos a Deusamir. Que está muy tocado a Deusamir. Que acaba cayendo. Zetadark que ha matado a Mutex. Y a Adrián que va a intentar rematar. Ahí lo tenemos. Tenemos a Adrián. Que aparte de matar a... A Deusamir. Revive a los dos compañeros. Muy buena jugada por parte de... De Adrián. Que ha escuchado la granada de Zetadark. Y ha dicho Mutex. Vamos a pushear. Y Castillo que se hace la doble. Y Adrián que consigue el equipo aniquilado. Y tenemos a Deusamir. Contra Skullface en el Gulag. Newse que parece que ha ganado el suyo. Y a ver que hace Deusamir. Contra Skullface en el Gulag. Jugando un poco al audio. Y a ver que consigue escuchar. Escucha por la izquierda. ¡Tumbo! Y Deusamir que se ha quedado. Literalmente a una balita. Pero consigue ganarle el Gulag a Skullface. Y Deusamir que vamos a ver. Si intenta caer en su loadout. O que intenta hacer. Se va a quedar Newse totalmente solo. Gente como muera Newse en la rotación. Madre mía. Newse que va a tener que rotar por el agua. La Tirolina que no la puede pillar. Porque pasa por encima de un equipo. Y tenemos a Newse. Con una simple pistola. A 230 metros. De la tienda. Sin placas. Sin utilidad. Sin armas. No sé yo si Newse va a conseguir llegar a la tienda. Lo va a tener en cualquier caso bastante complicado. Aquí tenemos el equipo de Mirrey intentando rotar lo máximo posible con el vehículo. Pero Mirrey le están cerrando. Va a tener que primero lotear para poder revivir a algún compañero suyo. La tienda del tren que parece ocupada. Así que no va a poder ir a la tienda del tren. Mirrey que le acaban de tirar una tienda portátil delante de él. Le están cerrando. Mirrey que se queda sin placas. Y la rotación de Mirrey que es prácticamente imposible. Se tira un humo. Tiene dos minas que las podría colocar. Y Newse que ha matado a Lenun. Newse que ha matado a Lenun. Cuarta kill para él. Mirrey que de momento sigue por aquí aguantando lo máximo posible. Pone una minita. Pone dos. Por si le saltan por la ventana. Y va a intentar aguantar lo máximo posible. Muchos equipos en problemas. Incluso también el equipo de Braxton. Que acaba cayendo contra el equipo italiano. Bueno a partir de ahora británico-italiano. Que están jugando con Rockstar. Y volvemos a la cámara de Mirrey. Aguantando con las minas. Y aquí tenemos a Bredman. A ver si nos da algún esnipazo. Que tenía un equipo delante en la casa de amarillo. Y Newse que sigue rotando. Sigue moviéndose. Sigue buscando alguna tienda. La tienda que le han marcado está a otros 220 metros. Aunque Newse dice. Mira voy a intentar ir a la del tren. Aunque haya gente. Ha visto a uno Newse. A lo mejor dice. Bueno a la del tren. A lo mejor no voy. Lo he intentado. Está muy complicada. Y Mirrey que al final ha acabado muriendo. Top 24 para el equipo de Mirrey. Que ha muerto contra el equipo de Fancy. E700 y Tenux. Y panda que comenta lo que ha pasado. Que parece que un ataque de racimo. Les ha matado. Estando cubiertos. Bienvenidos a Warzone. Que es un juego. Donde los aéreos. Y los ataques de racimo. Se dan a través de las paredes. A través de las casas. Y a través de los tejados. Y tenemos a Newse. Que va a intentar revivir. Va a poder revivir. En principio a Skull Face. Que es el que tiene más dinero. Que lo tenemos. Buena. Buena jugada de Newse. Para poder revivir a Skull Face. Y además le tira dinero en la tienda. O cerca de la tienda. Aunque Skull Face ya tiene suficiente. Como para poder revivir a Almon. Seguramente sea para. Le han cerrado a Skull Face. No le han dejado ni caer. Seguramente le había tirado dinero. Para revivir a Almon. Y comprarse una máscara de gas. Y Newse. Que va a acabar cayendo. Lo tiene imposible. Lo tiene imposible. Se cura en el humo. Y acaba cayendo Newse. Contra el equipo de FIFA Kill. Que les estaban cerrando. El equipo británico. Que les estaban cerrando los tres. Que era el equipo que estaba en el tren. Top 18. Con 7 kills. Para el equipo de Newse. Top 19. Para el equipo de Bretman. Y el equipo de Biffle. Que es el equipo que va top 1. Que están los tres con vida. No voy a decir que estén bien colocados. Están dentro de la zona segura. Pero tampoco me atrevería a decir. Que la posición es muy buena. Además en el tren. Ya hemos visto. Que estaba cerca. El equipo de FIFA Kill. Y el equipo de FIFA Kill. En principio tiene ventaja posicional. Respecto al equipo de Biffle. Pero claro. Como te asomen Biffle y Shifty. Y Hisoka. A lo mejor vuelas por los aires. Y no sabes ni lo que te ha pasado. Y a Shifty. Que le han pegado en el snipazo. A Shifty que lo snipean. Es otro equipo. No es el equipo de FIFA Kill. Y tenemos a Biffle. Haciendo muchísimo daño. Asegurándose de que no rematan a Shifty. Y Biffle. Hisoka que golea. Hisoka que dice chicos. Amarillo. Vamos a amarillo. Humus y amarillo. Tenemos el equipo de FIFA Kill. Cerrando al equipo de Shifty. A Shifty que le han tirado humus. Shifty que se va a tirar la autorred. Pero Lenun que remata a Shifty con la Centex. Ha caído Hisoka. Y ahora Shifty que le van a pusear. Y aparte está en un sándwich. Tiene un equipo delante. Un equipo detrás. Tiene un racimo. Tiene un racimo. Que podría utilizar. Dice Hisoka que le puede tirar un humo. Biffle que trae un humo. Va a poder revivir a Hisoka. No le puede revivir. Porque está bugueado. Se va a acabar el humo antes de que consiga revivirlo. No. Le consigue. Le consigue revivir. Y Biffle que ha caído contra el equipo de FIFA Kill. Aunque tiene autorred. Hisoka que le va a cubrir. Y Biffle que va a poder tirárselo a autorred. Tiene un racimo. También tiene una máscara de gas legendaria. Y el equipo de Biffle que. Siguen con vida Hisoka y Biffle. Yo no sé cómo siguen con vida. Porque cualquier otro equipo hubiese caído. Está en un sándwich de dos equipos. Y el equipo de la derecha parece que. Ha rotado antes que el equipo de Biffle. Y les va a permitir tener algo de margen de maniobra. Biffle que sigue sin usar el ataque racimo. Tiene un equipo encima de ellos. Y tiene gente por el agua. Tiene un equipo entero. Biffle que tira unas Entex. Y consiguen la baja de Fusen del equipo alemán. Aunque ha caído Biffle. El equipo aniquilado. También acaba cayendo Hisoka. Raro temprano. Tenían que acabar cayendo. Top 13 con 10 kills para. 11 kills para ellos al final. Con un top 13. Es multiplicador de 1 con 4. Y Fusen que ha acabado. Ha acabado cayendo. Dejadme confirmar el top. Top 13 es multiplicador de 1 con 4. Quería asegurarme 100%. Y ahora que tenemos por aquí. Tenemos el equipo de Braxton. Que cuidado con el aéreo. Que les puede hacer bastante daño. Braxton que ha conseguido noquear a Clamp. Aquí tengo el equipo de Clamp. Clamp que está noqueado. No tiene autorres. Mati con esa ventaja de irradiado. Que puede plaquearse dentro del gas. Que era lo que comentábamos. Pero entre el equipo de Jukid. Y el equipo de Braxton. Que va a acabar cayendo. Mati que no tiene autorres. Se va a quedar Rodrigo totalmente solo. El equipo de Braxton bien colocado. 10. Top 10 para ellos. 6 kills para Braxton. Que consiguen. Consiguen un tejado dentro de la zona segura. Y Braxton que dice chicos. We are good. Estamos bien. Tomaros vuestro tiempo. Porque estamos bien colocados. Tenemos la altura. Y las tenemos todas de poder ganar. Pero el cierre de la zona. Que no le cierra del todo mal al equipo de Braxton. Consigue matar a Braxton. Ya que tenemos. Lo que comentábamos. Que si estás bien colocado en las zonas finales. Te puedes hacer una barbaridad de kills. Se acaban de hacer 3-4 kills. En menos de 10 segundos. Matan a Fancy. Matan a Tenux. Matan a Pentagon. Y. Dice Braxton que deberían rotar temprano. Así que tiran humos. Braxton que colea la rotación. Que dice chicos seguidme. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Vamos a pillar la casa. Vamos a pillar la zona de verde. Braxton que ha hecho una muy buena rotación. Braxton utilizando la máscara. Que ya no tiene máscara de gas legendaria. Va a tener que revir a Youngsta. Braxton que colea. Que no tiene PDS. Cuidado porque van a entrar en zona prácticamente en extremis. Youngsta que mata a Clumpy y Rodrigo. Les quedan dos equipos aún. Y aquí tenemos como ha muerto Rodrigo. Que ha sido un top 4 para ellos. Y nos vamos a la cámara de Braxton. Que matan a Prodigy. Y matan a Eko. Mirad la de Clips que están haciendo en las zonas finales. Del equipo de Braxton. Que si gana esto. Que tiene todas las papeletas. Anulo Mufa. Pueden sumar bastantes puntos. Porque los equipos están dentro del gas. Van a tener que salir del equipo de Braxton. Que ha rotado muy bien. Teniendo la altura y la posición en todo momento. Y Braxton dice. Voy a pusear. Para que no nos denieguen la kill. Quiero los puntos. Aunque voy a pusear sin máscara. Porque no quiero que no nos dé la kill. ¡No, que no se ha acabado Braxton! ¡Que te queda uno! Y el Braxton que se pone a celebrar. Antes de que acabe la partida. Le quedaban dos. Pensaba que le quedaba uno. Veintidós kills. Cuarenta y cuatro puntos. Para el equipo de Braxton. Que me ha recordado al típico meme. Del ciclista que está celebrando la victoria. Y de golpe viene otro ciclista. Y la adelanta. Y acaba perdiendo. Casi la lía a Braxton. Pero al final. Su equipo. Que. Le ha solucionado el problema a Braxton. Consiguen ganar la partida. Con veintidós kills. Cuarenta y cuatro puntos. Para Braxton. Que iban bastante abajo. Top veinticinco para ellos. Con diez puntos. Se van a quedar con. Con cincuenta y cuatro. Después de esta partida. Y van a subir bastantes. Bastantes posiciones. Y Braxton se llega a perder. Se llega a perder. Por la liada esta. El meme que se forma. Hubiese sido una auténtica locura. Además sabiendo lo odiado. Que es Braxton. Dentro de la comunidad competitiva. De Warzone. Pero ha venido el equipo. A solucionarle un poco la liada. Y buena partida. Muchos kills. Muchos puntos. Para el equipo de Braxton. Desde la cámara de Youngsta. Que ha hecho. Una auténtica. Escabechina. Ha acabado con diez kills. Y aquí. Ha empezado con. Con cuatro. Aquí matan. Al equipo de. De Tenux. También al equipo de. De Intex. He visto un clip. De Youngsta. Bueno. Youngsta. Que mata a Pentagon. Que está en el agua. El jugador alemán. Los alemanes. Que han acabado. En el top 5. Los alemanes. Cuidado aquí. Con Youngsta. Aquí han hecho. La rotación. Que esto lo hemos visto. Aquí tenemos. A Youngsta. Jugando con la ventaja de irradiado. De aquí. Se ha hecho la doble. Contra Rodrigo. Y contra Clamp. Mirad esto. La doble. Contra. Rodrigo. Y contra Clamp. Aquí mata a Rodrigo. Se gira. Mata a Clamp. Se ha quedado súper tocado de vida. Consigue. Plaquearse. Madre mía. El final de partida. Aquí. Madre mía. Noquea a Prodigy. Noquea a Echo. Del equipo británico. Madre mía. Menuda. Locura. De final de partida. De Youngsta. Ya que ha sido cuando. Braxton ha pusheado. Ya que su equipo. Pues que. Le va a seguir. Consigue. Creo que era uno. Y ahora vamos a ver como Braxton. Se ha quedado quieto. Es la. Aquí Braxton. Se baja de Prodigy. Creo que es. Y Prodigy en el top 3. Y el equipo de Picnic. En el. En el top 2. Voy a liar. Están riendo. Menudo final de partida. De Youngsta tú. Menudo finalón de partida. Que ha hecho Youngsta. Ya que locura. Matando aquí. A Pentagon. Al equipo de. De Rodrigo y Clamp. Luego contra el equipo de Echo. Ha empezado con 4 kills. Cuando hemos empezado a verlo. Ya ha acabado con 10. Vale gente. Va a empezar. La cuarta partidita. Pero antes. Vamos a repasar. Rápidamente la clasificación. El equipo de Biffle. Primeros con 78,4 puntos. A 13 puntos de diferencia. El equipo de Rated. También a 13 puntos exactos. El equipo de FIFA Kill. Cuartos. Con esa pedazo de victoria. Con 22 kills. El equipo de Braxton. Con 62 puntos. Que están. A unos 16 puntos exactos. Del equipo de Biffle. Así que dentro de lo que cabe. Entre el top 1 y el top 4. No hay tanta diferencia. Y ya en el top 5. Si que hay algo más. Que hay 30 puntos. Entre el top 1 y el top 5. Que es el equipo de Enkeo. Y por aquí tenemos. El equipo de Pentagon. De Donkey. Vamos a ver por aquí los equipos. El equipo de Aidan top 14. El equipo de Bredman top 19. El equipo de Miray top 20. El equipo de Amir top 22. El equipo de Newbs. En el top 23. El equipo de Newbs. Que necesitan una partida. Como los de Braxton. Para poder escalar posiciones. El equipo de Sage. El equipo de Super Evan. El equipo de Tenex. Jugando con Fancy. Y con el 700. En el top 29. Del equipo de Clamp. Último con 5,4 puntos. Así que. Nos vamos a ir. A la cuarta partidita. Donde los equipos. Aún están. Dentro de lo que cabe. Algo lejos de. De Match Point. Y vamos a poner aquí. La cámara. Partida 4. Y. No nos hemos perdido nada gente. No nos hemos perdido. Ninguna fight. Ninguna kill. Así que. Perfecto. A ver. Que batallas. Tienen los equipos. En el principio de partida. Aquí tenemos el equipo de. De Panda. Que está rompiendo un globo. Con la pistola. Para que en un equipo les. Les pushé. Y vamos a ver. Que está hablando. El equipo de Mirek. Que quiere hacer. Quiere hacer. Quiere hacer el contrato de información. Hostia. Es el contrato de información. Que lejos les ha. Salido el. El contrato. Y aquí tenemos. Una vista. General. De esta cuarta partida. Y tenemos a Dongy. Que está localizando a. A gente. Y en Keo. Y en Keo. Que le acaba de poner. En el chat. Big shit. Prospect. Le ha puesto. En Keo. El jugador francés. Que le ha escrito. En el chat. Para que lo lea. Todo el mundo. Le ha puesto. Big shit. Prospect. Cuidado con el chavalín. De 18 años. Como vienen los chavales. De hoy en día. Gente. Luego veremos. A ver. Que ha pasado. Exactamente. Pero. Cuidado. Cuidado con las generaciones. Nuevas. De Warzone. De Warzone. Como vienen. 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 Tóxicas. El mini Hisoka. Viene tóxico. Cuidado. Cuidado. Luego. Lo veremos. Desde la cámara. De Prospect. Porque en Keo. No tiene las repeticiones. Tengo. Ok. Podría jugar. Tengo rampa. Muy bien. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. El equipo de Brennan. Como siempre. Jugando en esta. En esta zona. El equipo de Dongy. Jugando también. En su zona típica. Y. Hablando de Dongy. Que ha estado a punto. De caer. Se ha quedado muy tocado. Skamen. Que está totalmente muerto. Dongy. Que tiene que perder. La altura. Tiene que saltar. Pero tiene más gente por aquí. Ha caído Unreson. A que se va a ir al Gulag. Que ha caído. Contra el equipo de. De Oek. Y el equipo de Dongy. Que acaba cayendo. Contra el equipo de. De Gevkun. Se han quedado. Como en un sándwich. De tres o cuatro equipos. El equipo de. De Dongy. Y tenemos. Al equipo mexicano. De Deusamir. Que ha muerto. Contra el equipo de. De Fifakil. Como dice Deusamir. Van con armas de suelo. Y tenemos también. Al equipo de. De Bifelen. Problemas. De no pasar absolutamente nada. Durante los dos primeros minutos. A que ahora. Todos los equipos. Están aquí luchando. Tenemos a. Deusamir. Contra Dongy. En el Gulag. Y. Ese molotov. Que no lo consigue. Impactar. Por suerte. Deusamir. Que la flash no impacta. La flash de Dongy. Que tampoco. Y Deusamir. Que aún tiene un molotov. En la mano. Que lo podría utilizar. De momento. Aguantando. Por la parte de. La izquierda. Y. Dongy. Que. Le ha visto. Y aquí tenemos. El Gulag. De Neubs. Contra el jugador. Australiano. Y. Y. Tenemos aquí. A Neubs. Que acaba muriendo. En el Gulag. Otra vez. Que. Desde luego. Desde luego. No está siendo. El torneo. Ni del equipo de Neubs. Ni del propio Neubs. Que. No sé si ha llegado a ganar. Algún Gulag. De todos los que hemos visto. Neubs. Que desde luego. Va a intentar rebir a Shifty. Pero ha baiteado. Madre mía. Que baiteada. Le ha hecho a Skullface. Que baiteada. Le ha hecho a Skullface. Y. Skullface. Que está solo en el Gulag. El equipo de Biffle. Contra el equipo de. De Neubs. Y ha salido victorioso. El equipo de. De Biffle. Y. Upwith. Que. Le acaba. De llamar. Narizudo. A alguien. A Ebates. Cuidado eh. Gente. Como muera. Como muera. Skullface. ¿Qué has hecho? Skullface. Parecía. Que no tenía. Y más is. Con la manguera. Que ha hecho. Ha hecho así. Ha hecho una manguera. Top 32. Para el equipo de. De Neubs. Que. Es el idol. Y más is. Y. Parecía. El jardinero. De mi pueblo. Regando las plantas. Hacia todos los lados. Y el equipo. De Neubs. Top 32. Uff. Gente. Ya iba mal eh. El equipo de Neubs. Ya iba. Mal colocado. El equipo de. De Neubs. Que iba. Top 23. Con. Con 20 puntos. Y el equipo de Neubs. No voy a decir. Que ya se han borrado. Del torneo. Pero. Pero. Tres partidas. Que han jugado. Y. Se van a hacer. Menos de 25 puntos. En tres partidas. Y. Aquí tenemos. El equipo de Clamp. El equipo que. Ahora mismo. Va último. Tienen que conseguir. Remontar un poco. Su situación. Para que. El equipo de. De Mati. Realmente. Debería tener más puntos. No gente. El equipo de Mati. No sé si no han mandado. Alguna partida. Y por lo tanto. No está la clasificación. Bien actualizada. Ahora luego. Lo confirmaremos. Exactamente. Cuántos puntos. Tiene el equipo de. De Mati. Ahora mismo. La clasificación. Pone que van. Top 33. Con 5. 4. 4 puntos. No sé gente. Me da la sensación. Que deberían. De ir un poquito. Más arriba. Luego. Luego nos aseguraremos. Al 100%. Ya que tenemos. El equipo de. De Aidan. Adrián. Y Mutex. Que le han tirado. Doble centex. A Aidan. La primera que impacta. La segunda que no. Aidan. Y Aidan. Que si ahora baja de Braxton. Braxton. Que acaba cayendo. Sus compañeros. Que están bastante cerca. Del equipo de Aidan. Que va a querer pushear esto. Aidan. Que también. Va a jugar súper agresivo. Pidando la telonina. Sabe que a Braxton. No la van a revivir. Que está noqueado. Lo va a acabar rematando. Se van a quedar. Youngsta. Y Yuyu solo con vida. Braxton. Que se va a ir al culado. Contra Gromaloc. Del equipo francés. El equipo de Aidan. Que va a seguir jugando agresivo. Tenemos a Adrián. Que ha noqueado a Youngsta. Y se va a quedar. Youngsta. Y se va a quedar Yuyu totalmente solo. Y tenemos a Aidan. Que pierde el uno contra uno. Braxton. Que pierde en el Gulag también. Aidan. Que se ve al Gulag. Y puede enfrentarse. A Yuyu o a Youngsta. Y efectivamente. Aidan. Que se enfrenta a Youngsta. Tenemos a Braxton. Que va a estar en el Gulag. Como Aidan mate a Youngsta. Se la va a jugar. El todo por el todo. Yuyu en el Gulag. Porque creo que tiene Gulag aún. Vamos a verlo desde la cámara de Aidan. Que ha hecho un prefire. Que lo ha escuchado a Youngsta. Aidan jugando agresivo. Madre mía. Se la ha clavado. Se la ha clavado. Está muerto. Está muerto. Youngsta. Se ha clavado el Gulag en la cara. Y el equipo de Braxton. Que se la va a jugar. Todo al Gulag de Yuyu. Se lo va a jugar todo. Y el equipo que va a top 4. Puede acabar prácticamente último. En esta cuarta partida. Luego nos pondremos. Los streams de Rated. Y el stream del equipo de FIFA Kill. Que van bastante arriba. Veremos que pasa con Yuyu. Y tenemos aquí al equipo de Biffle. Que consigue matar a Vision. Jugando con Showstopper. Y con King AJ. Tenemos a Yuyu. Contra Shawn Gaming. Yuyu en problemas. Yuyu en problemas. Cuidado que trae una flash. Y Yuyu. Que acaba ganando el Gulag. Prácticamente de milagro. En extremis. En esa situación. Creo que contra cualquier otro. Lo hubiese perdido. Estando ya craqueado. Pero al final. Acaba ganando el Gulag. Tenemos aquí a Hisoka. Contra Otter. Y Biffle. Que intenta no dejar caer. A un enemigo. Pero al final. Ha apurado bien el paracaídas. El oponente. Y consigue caer. Aunque un poco tocador de vida. Que tenemos a Bredman. Intentando de las suyas. Que se ha cambiado la mira Bredman. ¿Verdad? Antes no he jugado con esta. Bredman. Que está con una mira corta. La típica de Warzone 2. La Force Attack Delta 4. Creo que se llama. Y tenemos a Bredman. Que va a tirar un aéreo. A ver si consigue hacer algo de daño. Aparte que les va a obligar a moverse. Y Bredman. Que intenta dar algún tiro. No consigue dar. El aéreo. Que tampoco acaba de impactar del todo. Y tenemos aquí. A Neubs. Expectando. A Mutex. Que está con una kill. Aidan. Que está muerto. Adrián. Que también está vivo. Y Mutex. Que va a ir a la tienda. Para librar a su compañero. Y Adrián. Que va a acabar cayendo. Aunque Adrián. Tiene auto-res. Y Mutex. Que le dice. Si vas a morir. Muere ya. Porque te puede revivir en la tienda. Le intentaron atropellar. Adrián. Que se esquiva el atropello. Pero le han dado. Un par de balitas. Adrián. Que se plaquea. Adrián. Que puede usar un poco. Algún otro humo. Y acaba cayendo. Y Mutex. Que no le va a poder revivir. Porque Adrián. Tiene. Tiene Gulag. Acaba cayendo. Acaba cayendo Mati. Y se va a ir al Gulag. Contra Neddok. Por aquí tenemos. El equipo de Donkey rotando. Berman. Que intenta snipear un poquito. Y vamos a ver. Porque tenemos aquí. Acción en. En muchas pantallas. Mati. Que tira el C4. No impacta. Neddok. Que sí. Que le ha craqueado a Mati. Y Mati. Que. Uuuh. Casi le rompe la cámara. A Neddok. Pero Neddok. Que se ha girado bastante bien. Hostias. Neddok. Neddok. Que. Le ha matado. No tenía M6 por el humo. Aunque no se haya visto en la killcam. No tenía M6. Pero Neddok. Que le había roto la cámara por completo. Mati a. A Neddok. Pero Neddok. Que ha girado bien el stick. Hacia la izquierda. Para acabar corrigiendo. Y poder matar. A Mati. En el. En el Gulag. Y aquí tenemos. El equipo de. De Biffel. Y Soka. Que mata. A Neddok. A Biffel. Que lo han dejado. A una balita. Creo que le han pegado. Un snipazo a Biffel. Que se ha quedado muy tocado. El equipo de. De Dongi. Que se va a acercar. A la parte de cargo. Es donde está. El equipo. De Biffel. También. Más o menos. A la parte norte. De la zona de cargo. El equipo de Dongi. Estaban disparando. Y parece que va a poder. Calmar un poco. La partida. Se tiran cajas de munición. Biffel. Que vuelve a craquearse. Biffel. Que se queda. Otra vez. De nuevo. Muy tocado. Biffel. En este. Esta caja de munición. No se ven como. Como llamarlo. Y tenemos. El equipo de Biffel. Que consigue salir con vida. Y eso que estaban. En un sándwich. De dos equipos. El equipo mexicano. De Deusamir. Que justamente. Ayer lo comentábamos también. Del equipo de Deusamir. Que a veces. Tenían. Muy buenos torneos. Y otras veces. Estaban. Un poquito. Más abajo. De la clasificación. De lo que realmente. Se espera de ellos. Y que. Y que les falta encontrar. Ese. Ese punto de. De estabilidad. Ese punto de constancia. Si ya está ocupado. Bajamos. Porque si no. El día del mundial. Pueden tener. El día bueno. O el día malo. Y como les toque. El día malo. Pues eso puede. Puede significar. Que a lo mejor. No se clasifiquen. Para el mundial presencial. De Warzone. Sabiendo que el clasificatorio. De Latinoamérica Norte. Va a estar. Bastante complicado. Clasificarse. Van a haber muchos equipos. Para esos tres spots. Para esos tres sitios. Que. Va a otorgar. El mundial presencial. Para la región. De Latinoamérica Norte. Tenemos. Brenman. Que consigue. Snipear. A Zeta Smith. Que Zeta Smith. No sé por qué. Pero. No está jugando. Con Aidan y Adrián. Si tenemos a Adrián. Que ha matado a Ebates. Adrián con. 6 kills. El equipo de Aidan. Va top 14. Realmente. El equipo de Aidan. No se está haciendo. El torneo de su vida. Pero. No va tan mal. Como a lo mejor. En un principio. Me podía esperar. Que fuese el equipo de Aidan. Veremos que pasa. En esta partida. Porque están fuera de zona. Van a tener que rotar bastante. Bueno. Han tirado aquí un avanzado. Han tirado un avanzado. Y van a poder rotar. Tienen toda la información. Vale. Aidan que dice. Que pueden campear la tienda. Que pueden colocarse. En alguna zona buena. Para poder campear la tienda. Y el equipo de Bremant. Que tiene que estar. Relativamente. Cerca. El equipo de Bremant. Que está colocado. En el centro de la zona. Prácticamente. El centro. Son las vías del tren. Y. Desde luego. Las vías del tren. No es la mejor posición. Del mundo. Así que mejor colocarte. Un poquito más escorado. Pero tener. Una posición. Mucho más. Ventajosa. Tenemos el equipo de Aidan. Que tiene a un equipo entero. Delante de ellos. En una altura. El equipo de Biffle. También bastante bien colocados. En el. Prácticamente. En el centro de la zona. Cuando. En la parte baja. De un edificio. Aunque seguramente. Van a pillar información. Con ese drone de reconocimiento. Y van a pillar. Alguna. Alguna altura. Tenemos a Bremant. Buscando cabecitas. Haciendo. Lo que mejor sabe. Que es. Jugar con el sniper. Y conseguir. Algún crack. Algún noqueo. Adrián. Que mata sin BKS. El equipo de Adrián. Que va a jugar esto agresivo. Doble granada. Por parte de Aidan. Que va a. Que va a esperar a que exploten. El salto. Que ha estado a punto de. De fallarlo. Y noquean a Adrián. Mutes. Que se hace aquí. La doble. Y va a pushear con Aidan. Y matan al equipo de. De Xag. Muy buena fight. Por parte del equipo de. De Aidan. Que aparte. Tienen. Tienen un loadout. Tienen PDS. Tienen más que la de la legendaria. Y el equipo de Aidan. Que están. En una posición bastante buena. Y tenemos aquí. Al equipo de. De Biffel. Relativamente cerca. Del equipo de. De Aidan. Podemos usar como referencia. El aéreo. Y Hisoka dice. Que quiere ir primero a verde. Y luego cruzar hacia. Hacia algún lado. No sé hacia dónde. Pero ir hacia verde. Ya es bastante arriesgado. Muchos equipos. Por la zona de la marca verde. Y tenemos aquí. Aidan. Con 6 kills. Adrián y Mutex. Que también. Deberían de llevar. Algunos kills. Que otros. Top 17. Para el equipo de Bredman. Y dice que. Les acabamos de regalar. Todos los PDS del mundo. Al equipo de Dongy. Efectivamente. El equipo de Dongy. Que se acaba de. Frotar las manos. Viendo. El loot. De Bredman. Que parecía que estaba jugando. Al arena breakout. Con todo lo que llevaba encima. Les acaban de regalar. Muchos PDS. Para. Poder tanquear. Muchísima zona. Al equipo. Al equipo de Dongy. El equipo de Biffle. Que tiene que. Rotar un poco. Están dentro de la zona segura. En la esquinita del edificio. Donde. Están. Limpiándolo. A ver si. Consiguen. Ver algún equipo. Y seguramente. Es un edificio. Donde hay algún equipo. O debería de haber. Porque al fin y al cabo. No deja de ser. Un edificio. Con buenas alturas. Con buenas. Posiciones. Pero parece que. Lo están. Acabando de limpiar. No hay. Absolutamente. Nadie. Y. Ojo. Va a hacer un parkour. Va a hacer un. ¿Van a hacer un parkour? ¿Están haciendo? Están haciendo la torre del counter. Han hecho el tótem del counter strike. Me quedo loco. O sea. Pone. La cobertura. Desplegable. Para. Para que saltar. Luego. Shifty. Se ha montado en la cabeza de. De Hisoka. Para subir arriba del tejado. Bueno. Haciendo aquí. Están jugando al counter strike. Y no lo sabía. Haciendo. El tótem. Madre mía. Lo que se inventa. Esta gente. O sea. Lo que se inventa. Esta gente. Y cuidado. Con los drones. Eruptores. Porque vuelven a noquear. A Hisoka. A que locura. Que locura. Lo que acabo de ver. Ahora mismo. Ahora entendemos. Por qué. El equipo de. De Shifty. Le gusta estar. Tanto tiempo. En el laboratorio. In the lab. Como le llaman ellos. Biffer. Que va a tener que tanquear. Un poquito. La máscara de gas legendaria. Le va a quedar un tick. Supongo. Si va con un PDS. Que era lo que quería. Lo que quería ver. Top 10 ya para ellos. Multiplicador de. De 1 con 6. Asegurado. El equipo de Aidan. Que han muerto. Adrián y Mutex. En la rotación. Aidan. Que va a tener que rotar. Aidan. Que tiene un PDS. Y Aidan. Que está baiteando con el humo. Para hacer creer. Que está rotando. Pero realmente. No está rotando. Sino que va a aguantar. Tiene más que la de gas legendaria. Tiene PDS. Tiene más humos. Y Aidan. Que puede rascar bastantes kills. Aunque. Hay muchos equipos. Como el equipo de Dongy. Que van con PDS. Se ha muerto Skamen. No le van a poder revivir. De momento. Madre mía. Menuda cerrada. Le están metiendo a. A Dongy. Tienen un muerto. El equipo de Aidan. El equipo de Biffel. Otra vez más. Otra partida más. Que llegan al final de partida. Shifty que ha matado a Brackton. Brackton que cae. Youngstack que está noqueado. Se va a quedar Juju. Totalmente solo. Vamos a ver si consigue revivir. A Youngstack. Le están rematando a Youngstack. Tirando sentes. Pero consigue esquivárselas. Hay una tienda portátil. Pero no tiene dinero para poder revivir. El equipo de Biffel. Que mata a Prospect. Ha caído. Rated. Falta Mayapo. Cuidado con esa grana de Biffel. Que se le ha tirado un poco mal. Tiene que cubrirse. Shifty que está a punto de caer. Tiene que revivir a Shifty. Y Biffel que se la va a jugar. Biffel que cuidado con la mina. Y consigue matar a Mayapo. Con la mina de Hisoka. Y revivir a Shifty. El equipo de Biffel. Que lo hace todo bien. Aidan que sigue rotando. Sigue con los PDS. Se va a quedar sin máscara de gas. Sin PDS. No. Y consigue lotear otro PDS. Y a ver que hace Aidan. El equipo de Biffel. Los tres con vida. Top 7 ya para ellos. Si entran dentro del top 5. Ya es multiplicador de 1 con 8. Y Biffel como siempre guardando. El aéreo o el mortero para la zona final. Ahora mismo está con un mortero. Que puede hacer mucho daño. En el equipo que tiene a la derecha. El equipo de Duzamir. Que está con vida. Duzamir que va a intentar revivir a Castillo. La Sendex que ha hecho muchísimo daño. Tiene un auto res. Le pide un humo a Z Dark. El equipo de Shifty que consigue matar a Anresonal. Consigue matar a Castillo. Consigue matar a Duzamir. También matan a Z Dark. El auténtico caos. Y el equipo de Biffel. Que se va a tirar un auto res. Aunque Shifty creo que ha sido. Que le ha pegado el toque. Y tenemos aquí a Biffel. Que va a tirar el mortero. El racimo. En mitad de la zona. Se pone la cobertura desplegable. Quedan. Les quedan 3 personas en 2 equipos. Les quedan solo y dúo. Y el equipo de Biffel. Que puede ganar la partida. Tenemos a Biffel con 7 kills. Vamos a ver que equipos quedan por aquí. Tenemos. El equipo de Devo. Que acaba cayendo. 3 contra 2. El equipo de Jackal. Y el equipo de Sage. El equipo de Sage y Zeta Smith. Tenemos a Biffel. Que se ha noqueado con su propio mortero. Pero 1 contra 3. El equipo de Sage. Que va a acabar en el top 2. Matan a Zeta Smith. Y otra victoria más. Para el equipo de Biffel. Con 23 kills. 46 puntos. Para ellos. Que no van a entrar en match point. Pero se van a quedar. Relativamente. Cerca de match point. Y el equipo de Biffel. Otra partida más para ellos. Otra victoria más. Están totalmente. Imparables. Intratables. Gente. Están a otro. Putísimo nivel. Están a años luz. Del resto. Parecía que el equipo de Newbs. Les podían hacer frente. Pero de momento. El equipo de Newbs. Que está bastante. Bastante mal. En este torneo. Y el equipo de Biffel. Que nunca falla. Nunca. Nunca. Falla. Siempre rota bien. Siempre lo hace bien. Siempre se comunican bien. Y siempre llegan al final de partida. Y otra victoria más. Para ellos. Que veremos. Como queda la clasificación. Pero. Les van a sacar. Bastantes puntos. Al resto de equipos. Vale. Vamos a ver. Que ha pasado. Entre Enkeo y Prospect. Está en la cámara de Gromaloc. Porque Enkeo. No tiene las repeticiones. Tenemos a Hedge. Que ha matado a Mayapo. Ha caído. Ha caído Gromaloc. Ha muerto Hedge. Y se ha quedado Enkeo. Que ha noqueado a Raided. Y ahora va a matar a Prospect. No hablo francés. Pero le he entendido bastante bien. Enkeo. Que se hace la doble. Contra Raided. Y contra. Y contra Prospect. Y aquí. Es donde le ha puesto. Sí. Y aquí le ha puesto. Aquí en el chat. Big shit. Prospect. Bueno. El Enkeo. Que se hace. El 1 contra 2. Contra Raided. Y contra Prospect. Y le pone. En el chat. Prospect. Eres. Una pedazo de mierda. De jugador. Madre mía. Como va el Enkeo. Madre mía. Como va el Enkeo. Vale. Tenemos cámara de Enkeo. Gente. Tenemos. La cámara de Enkeo. Tenemos clip. Hemos recuperado un clip. Aquí mata Raided. Toma. Uf. Jajajajajaja. Le ha hecho muy bien. El Enkeo. Aquí mata Raided. Y aquí. Pam. Y aquí tenemos. La cámara de. De Enkeo. De. De la doble. Con la cara de. De niño bueno. Que tiene Enkeo. Con la cara de niño bueno. Que tiene Enkeo. Y menuda mala hostia. Tiene el chavalín. ¿Eh? Gente. Clasificación. Después de la cuarta partida. El equipo de Biffle. Que han ganado la segunda. Y la cuarta partida. Están primeros. Con 125 puntos. Y están. A 25. Puntos. De Match Point. Seguramente sea. El primer equipo. En llegar. A Match Point. Y cuidado. No lo haga. En la siguiente partida. Luego tenemos. El equipo de FIFA Kill. En el top 2. Con 84 puntos. Pero el equipo de Biffle. Que se les escapa. Están a 40 puntos. Del equipo de Biffle. A 40. Y es el top 2. En el top 3. El equipo de Rated. A 50 puntos. Del equipo de Biffle. El equipo de Rated. Con 77 puntos. En el top 4. El equipo de Braxton. También a 50 puntos. Del equipo de Biffle. Y eso que han ganado. La tercera partida. Y ya por aquí tenemos. El equipo de Unrational. El equipo de Aidan. En el top 6. Sí que es cierto. Que están a 90 puntos. De Match Point. A 92. Pero oye. Top 6. No está mal. Y por aquí los alemanes. El equipo francés. Que lo de Nick Tamer. Ya sabemos. Lo que significa. Lo hemos buscado en Google. Y significa. Me follo. A tu madre. Hijo de puta. Es lo que le ha dicho. Cuidado con el chavalín. De 18 años. Que va fuerte. Luego tenemos aquí. A Z-Colors. En el top 9. Stibu. Quack. Echo. Kinga J. Intex. El equipo de Mirai. En el top 20. El equipo de Bremant. Top 21. El equipo de Amir. Top 23. El equipo de Wars. Top 26. Ahora jugando con. Con Babel City. El equipo de Clamp. Parece que ahora sí que está. Bien actualizado. Van. Top 27. Con 23 puntos. Gente. El equipo de Newbs. Gente. El equipo de Newbs. Top 29. Con 21 puntos. Esta sí que no me la esperaba. Es más. Yo me esperaba que estuviesen por aquí. Dando guerra al equipo de Biffle. Pero top 29. En este torneo. Así que. Nos vamos. A la quinta partida. Donde el equipo de Biffle. Si hacen 25 puntos. Van a entrar. Dentro de Match Point. Para intentar. Ganar el torneo. En la sexta partida. Vamos a ver. Vamos a cruzar los dedos. Para que tengan la típica partida mala. Se hagan menos de 25 puntos. Y no entren dentro de Match Point. Porque ya sabéis que el equipo de Biffle. Cuando entra en Match Point. No deja muchas oportunidades al resto. Pues estamos. En la quinta partidita. Al equipo de Aidan. Que le va a pushar al equipo de Bralic. Ha caído Mutex. Ha caído Adrián. Muy tocados eh. Están muy tocados. Y Aidan lo puede. Aidan que tiene que pushar esto. Aidan que va a pushar. Están que glitcheando. Y Aidan que acaba cayendo. El equipo de Aidan. Que acaba muriendo. En el early de la partida. Contra el equipo de Bralic. Y tenemos el equipo de Deusamir. Que ZDark. Ha matado a Intex. Ha matado a Bralic. Y se ha ido a Bulif. El equipo de Deusamir. Que ha aprovechado. Hacer un poco de third party. Hacer de tercer equipo. Para matar ahora. Al equipo de Bralic. Jugando con Intex y Bulif. Con las kills que ni siquiera me las robaste. Y tenemos el Gulag de Aidan. Contra Intex. Intentando aquí. La venganza personal. Contra ellos. Y Aidan que. Tiene pinta de hacerla del escape. ¿No? Aidan que no tenía más is. Pero. ¿Qué ha hecho Intex? Intex que se ha quedado ahí. Mirando la cuerda. Como si os tuviese castigado. Tocara a la pared. Y Aidan que. Ha conseguido el kill bastante fácil. Aquí tenemos a Dongy. Que. Va a acabar cayendo. Contra el equipo de FIFA Kill. Gente. Hablábamos. Hablábamos siempre. De. Lo mal que le estaba haciendo. El equipo de FIFA Kill. Pero desde que ganaron. Ese torneo. Con esa doble termita. Para la gente que se acuerde. De FIFA Kill. Y van top 2. Ahora mismo. Oye. Parece que están aquí. Recuperando un poco. El nivel. Y haciendo lo que se espera. Y aquí tenemos. El equipo de Braxton. Haciendo contratos. De información. Y recuerdo gente. Haskers. Y Super Evan. Ya no. Tienen equipo. Se ve que se han disuelto. Porque Haskers. Está en Italia. De vacaciones. Y al final. Braley. Y Super Evan. En lugar de esperar a Haskers. Se han buscado. Sus equipos. Y tenemos a Braley. Con Intex. Y Bulliff. Que son los que se han pegado. Al principio de partida. Contra Aidan. Y luego Super Evan. Que está jugando. Con Empathy. Y con Otter. Que veremos. Si al final. Van a ser los equipos. Oficiales del mundial. Lo que sí que sabemos. Es que Haskers. Ha puesto un tweet. De que. Mi equipo me ha echado. Porque. Estaba de vacaciones. En Italia. Vacaciones que tenía planeadas. Desde hace dos meses. Y por lo tanto. Estoy buscando. O un equipo. Que me fiche. O estoy buscando. A dos personas. Para hacer equipo. Y jugar los clasificatorios del mundial. Así que Haskers. Aunque se haya quedado sin equipo. Parece que. Va a intentar jugar. El clasificatorio del mundial. Ya sea. Entrando él a un equipo. O fichando a dos personas. Y tenemos a Dongi. Que ha ganado el Wulag. Sin ningún tipo de problema. Contra. Contra Smixi. Y aquí tenemos a Usamir. Con ese proyecto transparente. De. De la Striker. Y también. Ese proyecto transparente. De. De la DG 58. Que la está usando prácticamente todo el mundo. Porque. Es un poco. Pay to win. Porque te da ese extra. De visibilidad. Y aquí tenemos. A Brema. Que consigue matar a su stopper. Con la ayuda de. De Joe. Es más. La kill se la ha dado a Joe. Y aquí tenemos. El equipo de. De Neubs. Contra el equipo europeo. De Pachuca. Steve y Enshun. Neubs. Que la ha dejado muy tocado. Almon. Que acaba cayendo. Contra Enshun. Y. Pachuca. Que. Mata. A. A Skullface. El Blackside. Que. Lo ha hecho. El equipo de. De Biffel. El sitio encubierto. Madre mía. Ya solo nos queda. Que el equipo de Biffel. Tenga aún. Más ventaja. Y más información. Que el resto. Haciendo. El Blackside. Ya. Ya. Lo que nos faltaba. Gente. El equipo de Biffel. Que ahora mismo. Su. Foco. Para esta partida. Es conseguir. 25 puntos. Es. Lo único. Entre comillas. Que necesitan. Porque para el resto de equipos. Es muy difícil. Conseguir. 25 puntos. Pero. Para el equipo de Biffel. Conseguir. 25 puntos. Es una partida. Intermedia. Medio decente. Y aquí tenemos. El equipo de. De Mati. Que a partir. De la partida siguiente. Ya. Nos quitaremos a la gente. Que va por abajo. Y nos pondremos. El stream. De Rated. El stream. De FIFA Kill. Y nos pondremos. A ver. Los que ya están. Por la parte alta. De la clasificación. A ver si alguno de los equipos. Consigue acercarse. Mínimamente. Al equipo. De Biffel. Tengo la puerta de aquí. El equipo de Aidan. Ni tan mal. Top 6. Para el equipo de Aidan. Que de momento. Está siendo de los mejores. De los mejores tops. Que está haciendo el equipo. El equipo de Aidan. Anulo Mufa. En cambio. El otro equipo. Que está sufriendo mucho. Desde hace varios torneos. Es el equipo de Bredman. El equipo de Bredman. Desde que se les ha ido. Skull Face. Obviamente Skull Face. No es fácil de reemplazar. Ni muchísimo menos. Pero. Les está. Les está costando un poquito. El equipo de Bredman. Que están. En el top 21. Con 30 puntos. Dice que hay un equipo. Haciendo el contrato. De información. Que debería ser. El equipo de Braxton. Como ya se van conociendo. Entre ellos. Y las zonas. Y lo que suelen hacer. Todos los equipos. Y aquí tienes el equipo de Braxton. Que estaba. O está. Relativamente cerca. Del equipo de. De Bredman. Aunque ya están. Aunque ya están rotando. Con. Con el vehículo. Tienen el contrato. De información. Para hacer. Pero de momento. No me parece que. Que lo vayan a hacer. Y vamos a ver. Que acaba haciendo el equipo de Braxton. El equipo de Biffle. Abriendo el bunker. Para tener. Esas máscaras de gas legendarias. Y para tener. Toda la utilidad. Y todos los recursos. Para poder jugar. Al final. De la zona. Como veis. Biffle. Solo tiene. Tres placas en el inventario. Gente. Biffle va. Full utilidad. Con. Con. PDS. Con. Con. Rachas. Con cajas de. De munición. La máscara de gas. Que se la tira. A su compañero. De equipo. Y aquí tenemos a Bretman. Que le lleva una kill. Y va a intentar conseguir la segunda. No consigue impactar ninguno de los dos tiros. El tercero que tampoco impacta. Intentaba el tiro de pico a través del humo. Y tenemos a Foren Jace. Que va a pushear. Realmente. Estábamos hablando de este equipo. Bretman. Intentando. Tener algo de ángulo disparal. Que está dentro de la torre de bomberos. ¿Ok? ¿Van a pushear? Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y van a pushear juntos. Parece que. Iba a decir que se habían ido. Los que estaban de bomberos. Pero no se han ido. Al menos de momento. Están bastante cerca. Porque han tirado una granada de fermentación. Que ha hecho muchísimo daño. Al equipo. De. De Bretman. Y aquí tenemos. El equipo que va a topun ahora mismo. Van a hacer el uno contra tres. Al que tienen atrás. Que parece que va a pedir el coche blindado. Efectivamente. Va a pedir el blindado. Y se les va a escapar. Cuidado con el del blindado. Había quedado como medio atorado. Pero consigue escaparse. Shifty que ha matado. Allá está. Y tenemos aquí a Mutex. Dando a algunos calls. De que van a usar el globo para rotar por la izquierda. Me ha parecido escuchar. Aunque el globo se ha ido bastante lejos. Así que van a rotar por la izquierda a pata parece. Van a rodear. Van a rodear el círculo rojo. Van a rodear el círculo rojo. Pero van a pillar el bounty también. Que lo acaba de marcar Aidan. Dice Mutex que él va a pillar el contrato. Y que Aidan y Adrián que sigan rotando. Que sigan moviéndose. Aunque Aidan va a ir con Mutex a asegurarse de que por aquí no hay nadie. Están dentro de la zona de esa torre de UAV. Pero Aidan que está con la ventaja de Fantasma. Y aquí tenemos a Nibs que consigue matar al jugador finlandés a Pachuca. A 149 metros. Me ha parecido leer que parecía algo más cerca. Pero no. Realmente estaba más de 100 metros a 150. Bastante, bastante lejos. Pero ya sabéis que la deje 58. Tiene muchísima velocidad de bala. Y el equipo de Nibs en problemas. Almon tocadito. Almon que tiene que plaquearse. Nibs que ha pusheado demasiado optimista. O no sabían que estaban tan cerca. En cualquier caso Nibs que consigue salir con vida. Tenemos a Nibs que va a pillar la altura. Y Nibs que tiene una posición bastante buena. Aunque el otro equipo también ya se olía lo que iba a hacer Nibs. Y ya estaba preparado. Colocándose en esa posición de Heglic en el tejado. Y tenemos el equipo de Donkey. Llevan unos torneos. Más o menos. Este no van tan mal. Van top 5. Van bien. Lo que pasa que están a más de 60 puntos del equipo de Biffle. Que es lo que llevo diciendo un par de torneos. Que hay tanta diferencia del equipo de Biffle con el resto. Que parece que el resto de equipos estén haciendo malos torneos. Pero realmente no. Realmente es que el equipo de Biffle está haciendo unos torneos tan buenos. Y matan a tanta gente. Y acaban tan arriba en la clasificación. Y sacan tantos puntos de diferencia. Que parece que el resto de equipos está haciendo malos torneos. Pero es que el equipo de Skamen. Están a 60 puntos del equipo de Biffle. A 64. Pero es que van top 5. Ahora mismo el equipo de Biffle es un poco como la Fórmula 1. Es un poco Max Verstappen ahora mismo. Y me preocupa que al final acabe siendo hasta aburrido. Que el equipo de Biffle acabe siempre primero. Y a tantos puntos de diferencia de los siguientes. Al final la emoción y lo curioso. Va a ser que equipo acaba en el top 2. Porque el del top 1 ya sabemos quien va a ser. Y tenemos el equipo de Matic. Que ha acabado cayendo. Mira justamente aquí tenemos a Super Evan. Cuando con Oter y Empathy. Que lo comentábamos. Y tenemos a Shiften el Gulag. Biffle que tiene a gente delante de igual que Hisoka. Entre Biffle y Hisoka. Que se lleva la baja de Aidan. Aidan que acaba cayendo. Dice Aidan que pueden ir a dar la vuelta. Pueden retroceder y revivirle en la tienda. Y Shiften que gana su Gulag. Va a ir al loadout. Es lo que ha dicho. Han conseguido revivir a Aidan también. Y Hisoka que está hablando de resetearse. O sea de reagruparse los tres. Y volver como a empezar tranquilamente. Cuando Shiften pille su loadout. Y tenemos a Bredman que ha acabado cayendo. El equipo de Bredman con pocos kills. En el Gulag tenemos a Aidan que va a tirar un dron de reconocimiento. Para tener toda esa información de que jugadores. De que equipos pueden tener cerca. Y tenemos a Aidan que ha dicho. Chicos un equipo delante. Que es el equipo de. Ah vale. Gente. Lo del minimapa he dicho que era la torre de UAV. Pero no es la torre de UAV. Es el Blackside. Es el sitio negro de. El sitio encubierto. El sitio clandestino de Biffle. Gente. Por un momento pensaba que era la torre de UAV. Pero no. El equipo de Biffle jugando cerca del Blackside. Para tener toda esa información. De donde están. El resto de jugadores. Y ahora mismo Aidan. Que está en esa. Esa marca. En ese UAV del. Del sitio negro. Pero que está con. La ventaja. De fantasma. Y en principio. En principio. No debería de salir. Aunque veo las marcas. Desde el. Desde el radar de. De Biffle. Y tenemos a Bredman. Que ha conseguido. Escaparse. En el Gulag. Ha hecho la típica también. Que parece que cada. Cada vez. Está siendo más el meta del Gulag. Intentar escaparse. Y aquí tenemos a Bredman. Que va a conseguir. Lotearse. Lotea un nuevo güey también. Y el equipo de Biffle. Que. La rotación. No la tiene tan fácil la rotación. A ver. Que decir el equipo de Biffle. Porque tiene a gente. A la derecha. Gente delante también. Tienen un equipo entero. En el puente. El equipo de Biffle. Que tiene toda la información. Gracias al. Al Blackside. ¿Dónde están? La gente con Fantasma. No debería de salir. ¿Verdad? Y creo que están viendo. Al equipo de. De Aidan. Porque Aidan tiene Fantasma. Pero sí que está saliendo. En el. En el minimapa de. De Biffle. Y no tiene. Ni la ventaja de vista de pájaro. Ni el chaleco de comunicaciones. Que están baneados. Ambas. Pero en cambio. Aidan. Teniendo Fantasma. Sí que le sale. En el. En el radar. Y. Madre mía. Y aparte. Mi rey. Que ha acabado. De. De rematar a Aidan. Slipeándole. Y Hisoka. Que. Ha rematado a Adrián. Con el. Con el mortero. Con el ataque de. De racismo. No, no. Pero es que. Aidan no estaba quieto. Gente. Aidan. Y han matado a Mutex. El equipo de Aidan. Que acaba en el top 16. O sea. Aidan se estaba moviendo. Porque Aidan se estaba rotando. Con la ventaja de Fantasma. Solo tenían. El Blackside. No tenían triple UAV. Ni nada. Solo tenían el Blackside. ¿Verdad? 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 Y Aidan estaba todo el rato. Todo el rato. Saliendo. En el. En el minimapa. Todo el rato. Cuando estaba rotando. Cuando estaba encima del puente. Moviéndose. Así que. No sé si es. No sé si es un bug. O realmente el Blackside. Te sale la gente que tiene Fantasma. También. La verdad es que. Es algo que. Me pilla de. De nuevas. Es algo que no. Que no sé exactamente. Por qué. Por qué pasa. Vamos. Sabiendo cómo funciona Warzone de Activision. Me dice que es un bug. Y. Y me lo creo. La verdad. Porque es algo que no debería de pasar. Porque hacer un Blackside. Y que te salga todo el mundo. Todo el rato. Aunque tenga Fantasma. Es una locura. Y recuerdo. Que no es ni vista de pájaro. Ni el chaleco. Porque ambos están baneados. Y además. Biffle va con el chaleco de médico. Y va con Fantasma. Así que eso no puede ser. Tenemos. Ajisoka que mata a Z-Colors. El equipo de Biffle. Bien colocado. Ya top 9 para ellos. Gente. Top 9 para ellos. El equipo de Newbs. Que va a llegar al final de una partida. Veremos si consiguen hacer. Una buena partida. Aunque creo que no llevan demasiados kills. Por lo que he podido ver. En el early y en el mid game. No parece que lleven demasiados kills. Pero. Vamos a ver que consiguen hacer. Porque a partir de ahora. Es cuando pueden llegar. La mayoría de los kills. Tenemos a Biffle con 3. Veremos si llegan al final. Veremos con cuantos acaba. Tenemos a Biffle que tira el trophy. Para que puedan rotar por la parte de abajo del puente. En caso de que lo necesiten. Y Biffle como siempre. Con esa máscara de gas legendaria. Con ese racimo. Le tiran la caja de munición. Hay gente en la parte del tren. Y tenemos el equipo de Braxton. Los 3 con vida. Vamos a ver donde cierra. La 7ª zona. Porque la 6ª. Está a punto de cerrar. No les cierra del todo mal al equipo de Braxton. Aunque. La parte mala es que no tienen altura. Y Braxton que está buscando alguna zona para jugar. Porque aunque tengan la zona muy cerca. Se van a quedar en una posición bastante mala. Porque no tienen la altura. Y donde están ahora mismo. Cuando tengan que salir del muro. Exceptuando el container de delante. Que creo que está fuera. No tienen mucha más cobertura. El equipo de Biffle. Que va a jugar por la parte. Por la parte alta. Si consiguen. Si consiguen la posición. Por la que quieren luchar. Pueden hacer mucho daño. Biffle que tira el mortero. Y a Shifty. Que ha venido Foren Jace. Del equipo de Bredman. Aterrizarle en la cara de Shifty. Pero Foren Jace que acaba cayendo. Biffle que. Cuidado que se puede noquear el suelo. Ha noqueado. Ahí zoom con el mortero. Flanqueando con la máscara de gas legendaria. Y acaba cayendo contra mi rey. Pero le consiguen hacer el refrag. Tiene autorres. Y Biffle que se va a curar. Biffle que va a rematar a mi rey. Que los tenemos por aquí. Top 6 para el equipo de Panda. Que acaban cayendo. Biffle que puede caer. No porque tiene un PDS. Porque si no hubiese habido ese PDS. Biffle que hubiese caído por zona. Y Biffle que tiene otro trophy. Utilizando muchos trophies. La zona que no les cierra bien. Les cierra al otro extremo. Y aquí tenemos el equipo de Braxton. El equipo de Rated. Otra partida más. Que consiguen llegar al final de la partida. Ya tienen el top 5 asegurado. El equipo de Rated. Consiguen noquear a Prospect. Y les quedaría en Rated. Porque ha muerto Mayapo. Ahí lo tenemos. Rated que acaba cayendo. Y acaba cayendo Newbs también. El equipo de Newbs con vida. Y tenemos el equipo de Newbs. El equipo de Braxton. Y el equipo de Biffle. Aunque ha muerto Youngsta. Quieren pushar al equipo de Biffle. Consigue matar a Hisoka. También ha matado a uno del equipo de Biffle. Ha muerto Shifty. Y Biffle que va a intentar uno contra uno. Y lo acaba perdiendo contra el equipo de Juju. Así que. Creo que está vivo Shifty. Que ha conseguido tirarse al Autorres. Se queda Shifty. Queda Newbs que sigue noqueado. Así que se va a quedar Skull Face solo. Se va a quedar Braxton solo. Skull Face solo. Y Shifty solo. Uno contra uno contra uno. Porque a Newbs. Skull Face que le puede revivir. Skull Face que le puede revivir. Skull Face que se ha cagado en revivir a Newbs. Y tenemos a Braxton que va a perder. El uno contra uno contra. Y acaba ganando Shifty. Acaba ganando Shifty. Skull Face que no ha querido revivir. Top dos para el equipo de Braxton. Y top tres para el equipo de Newbs. Y otra victoria más para el equipo de Shifty. Que se ha quedado solo. Y aún así es capaz de ganar la partida. Creo que se han pegado Braxton contra Skull Face. Y luego ha venido Shifty a aprovechar un poco la situación. Que ahora lo veremos desde su cámara. Pero el equipo de Biffle. Que ha ganado tres partidas. Gente ha ganado tres partidas el equipo de Biffle. Y no sé por qué Skull Face no ha querido revivir a Newbs. Lo ha querido jugar él solo. Y luego se ha pegado creo que Skull Face contra Braxton. Y luego Shifty ha aprovechado. Vamos a ver la cámara de Shifty. A ver si podemos verlo. Pero otra partida más. Otra victoria más para el equipo de Biffle. Que parecía que la iban a perder. Pero al final la acaban ganando. Vale, vamos a verlo desde la cámara de Shifty. Que está jugando con el Sniper. Que está con el MCPR. Aquí han tirado el PDS. Aquí tenemos un Trophy. Que ha sido el de Biffle que lo hemos visto. Shifty que ha matado a Mayapo. Shifty que lo ve aquí con el humo y el gas. Vaya bugazo gente este. Hisoka que noquea a Prospect. Por el autorre ese gente. Aquí Hisoka que ha matado a Newbs. Aquí ha venido el equipo de Braxton por la parte de la izquierda. Por aquí a hacer un poco de sandwich. Y aquí que no lo acaban noqueando. Porque Biffle. Biffle mata a Skull Face. Hisoka mata a Almon. Aquí Biffle que acaba cayendo en el 1 contra 1. Shifty que lo acaba de rematar. Tira a tienda portátil. Y aquí estaba Newbs noqueado. Quedaba Braxton y quedaba Skull Face. Aquí se estaban pegando entre ellos Braxton y Skull Face. Y estaban los dos tocaos. Estaban los dos reventados. Los dos sin placas. Braxton que se había... Skull Face a una bala. Es más. No le ha dado... No le ha dado ninguna de las dos kills eh gente. Está con 6 kills. Ya ha acabado con 6. Estaban tan tocados. Que no le ha dado ni la baja de Skull Face. Ni la baja de Braxton. Y acaban ganando con 16 kills. 32 puntos para ellos. Necesitaban 25 puntos. Consiguen 32. Y entran en la zona de Match Point gente. Van a entrar en la zona de Match Point. Y es que ha tenido la suerte de que Skull Face y Braxton se han pegado entre ellos. Y los ha pillado sin placas. Y bueno si estoy solo teniendo que acabar la faena. Aquí Hisoka le colea que solo le quedan solos. Doble para Shifty. Igualmente. Aunque hubiesen acabado top 2 top 3. También hubiesen conseguido esos 25 puntos. Creo. 16 kills. Con multiplicador de 1 con 8. Seguramente lo hubiesen conseguido. Lo hubiesen conseguido también. Así que gente. Han ganado 3 partidas. 3 partidas gente. De las 5 que se han jugado. Nos iremos a la sexta. Y ya el equipo de Biffle dentro de esa zona de Match Point. Se puede acabar el torneo en la sexta partida. No se yo si el equipo de Biffle va a poder ganar 4 de 6 partidas. Me parecería demasiado exagerado eso ya. Me parecería abusar. Gente. Clasificación. Después de la quinta partida. Como decíamos. El equipo de Biffle. El primer equipo en entrar dentro de la zona de Match Point. 155 con 8 puntos. Han ganado la segunda, la cuarta y la quinta. Y le sacan 55 puntos al segundo. Que es el equipo de Rated. También le sacan 55 puntos al tercero. Que es el equipo de Braxton. Y le sacan 60 puntos al cuarto. Que es el equipo de FIFA Kill. Gente. Es que hay una diferencia abismal entre Biffle y el resto. El equipo de Dongi. Que parece que están haciendo un mal torneo. Pero es que van top 5. El equipo de Aidan. Top 6. Y yo luego por aquí. El equipo de Enkeo. El equipo de Miray. El equipo de Tenux. El equipo de Bremant top 20. El equipo de Amir top 22. Y el equipo de Skull Face. Que no se si está actualizado gente. Porque han quedado en el top. Han quedado en el top 3. Así que yo creo que el equipo de Skull Face. No se cuantas kills se han hecho. Pero no se si está actualizado. Porque un top 23. Después de un top 3. No me acaba de encajar del todo. Vamos a ver si está actualizado. Pero primero. Nos vamos a ir a la partida 6. Y veremos si el torneo nos acaba aquí. Vale gente. Empieza la sexta partidita. Ya que tenemos el equipo de Rated. Prospect y Mayapo. Que están en el top 2. Si. Top 2. Pero a 55 puntos. Del equipo de Biffle. Partida 6. Que no está actualizado. Lo ponemos. Y el equipo de Rated. Que acaba cayendo contra el equipo de Super Evan. Y aquí tenemos el equipo de FIFA Kill. Que van en el top 4. Ahora mismo a 60 puntos. Del equipo de Biffle. Y aquí tenemos. A los culpables. De que el torneo se pueda acabar. En esta sexta partida. Con Match Point. Con Match Point de 150. Si el Match Point hubiese sido de 120. Ya el torneo se hubiese acabado gente. Si hubiese sido Match Point de 120. El torneo ya estaba finiquitado. Vamos a ver. Pueden ganar. Pueden ganar 4 de las 6 partidas. Y esta lo vi gente. Esta lo vi. Cuidado con esta lo vi. El equipo de Biffle. El equipo de Rated. De Braxton. De FIFA Kill. De Unrational. De Aidan. De Zeta Colors. De Enkeo. De Sage. El equipo de Miray. El equipo de Bredman. El equipo de Amir. El equipo de Newbs. El equipo de War Z. El equipo de Super Evan. O sea. Una lo vi. Obviamente. Se puede tener una lo vi mejor. Faltan los tops. De algunos equipos de Europa. Pero gente. Una lo vi. Más difícil que esta. Y una lo vi. Más esta. Más estaqueada que esta. No es muy fácil de encontrar. O sea. Esta es. De las lobbies. Más difíciles. Y más estaqueadas. Con los mejores. De jugadores del mundo. Que podemos encontrar. Ahora mismo. En War Zone. Y el equipo de Biffle. Parecen que están jugando Rankage. Una partida pública. Prácticamente. Y tenemos al equipo de Biffle. Que tienen el Bounty de Oek. Por lo que estoy leyendo por aquí. El Bounty de Oek. Así que. Como dudo mucho. Que el equipo de Biffle. Baje el nivel. Porque. Más bien. Lo que están haciendo. Es todo lo contrario. Es. Siguen mejorando. Siguen puliendo errores. Y. Y siguen. Siempre. Ganando partidas. Y lo único que nos va. Eh. A tocar. O lo único que nos toca. Rezar. Y tener esperanzas. Es porque el resto de equipos. Suba el nivel. Es porque el resto de equipos. Suba el nivel. Porque si no. Vamos a tener un mundial. Muy similar. Al que tuvimos en Warzone 2. Que recuerdo. Que el mundial de Warzone 2. El equipo de Biffle. Chifty y Sage. Ganaron con 70 puntos. De diferencia. Al equipo de. Hisoka. Noobse y Almon. Al equipo de Hisoka. Skullface y Mayapo. Y quedaron con. 70 puntos. De diferencia. Que el mundial. Se acabó. A falta de una o dos partidas. En este mundial. El formato Match Point. Que le puede dar. Un extra de emoción. Pero si el equipo de Biffle. Es el único equipo. Que está dentro de Match Point. Y aún así. Ganan la partida. Poca emoción. Vamos a. A llegar a tener. Y una de las esperanzas. Que teníamos. El equipo de. De Newbs. Skullface y Almon. Que parecía. Que era el equipo. Que estaba más cerca. Del nivel de Biffle. Y en este torneo. No solo no se han acercado. Sino que. Están teniendo un torneo. Bastante. Bastante malo. Y aquí los tenemos. Que se están pegando. Contra un equipo. El equipo de Newbs. Que va a tener ya. Que jugar agresivo. Que tomar. Ciertos riesgos. Porque. Ya no pueden perder más. Al fin y al cabo. Solo cobran. Los tres primeros. Y ahora mismo. Toda la lobby. Debería. Confabular. Debería intentar boicotear. Al equipo de Biffle. Porque si no. Se acaba el torneo. No tengo que hagan teaming. Pero si ven. Que noquean a uno. Del equipo de Biffle. O si tienen. El bounty. De alguien. Del equipo de. De Biffle. Que digan. Chicos. Es el equipo de Biffle. No podemos. Darles margen. No podemos. Dejarles ganar la partida. Porque si no. Se acaba el torneo. Así que los equipos. Deberían de tener. Un extra de atención. De intentar localizar. O intentar saber. Donde está el equipo de Biffle. Para intentar. Dentro de lo posible. Porque una cosa es que quieras. La otra es que puedas. Fastidiarles la partida. Al equipo de Biffle. Y aquí tenemos. A Braxton. Que va a caer contra Bralic. Que dice. Como coño. No he ganado esta batalla. Que le van a pushear. Dice que están todos arriba. Y Biffle. Que nos hemos despistado. Un minutito. Y va a jugar contra Braxton. Va más adelantado de los dos. Vale. Van prácticamente igual. Vamos a poner la cámara de Biffle. Y es el equipo de Adrián. Que mata a Shifty. Y Biffle. Que muere en el Gulag. El equipo de Aidan. Que es el primer equipo. En intentar evitar. Que el equipo de Biffle. Consiga avanzar. En esta. Sexta partida. Dos kills para el equipo de Biffle. Y tenemos a Hisoka totalmente. Solo. Shifty. Que también ha muerto en el Gulag. O lo ha jugado antes. Creo que ha perdido el Gulag también en Shifty. Vamos a ver. Que hace el equipo de Hisoka. Que no es. La primera vez. Que vemos. Que remontan. Una partida. Hisoka. Que consigue noquear a uno. Consigue noquear a Mutex. Aidan. Que va a acabar cayendo contra el equipo de Prodigy. Y eso. Le va a dar margen al equipo de Hisoka. A poder rotar hacia una tienda. A poder revivir a sus compañeros. A ver. Que consigue hacer Hisoka. Pero. Por favor. Jesúsito. Dame una séptima partida. No te pido mucho. Te pido siete. No te pido ni diez. Ni once. Te pido siete partidas. Pero Hisoka. Que se va a poder acercar a una tienda. Y aprovechando. Se está pegando. Aidan. Que pierde el Gulag contra Juju. Mutex lo gana contra Prodigy. Y Hisoka. Que va a poder revivir. Y Hisoka. Bueno. Beefel que pregunta. Si puede caer en el loadout. Vale. Dice Hisoka. Que no. Que se olviden del loadout de mapa. Que tienen diez mil dólares. Que se centren. En hacer el regain. En la parte donde están ellos. Que pillen control. De esta zona donde están. Que lo teen. Porque hay suficientes cajas. Como para lotear. Para conseguir dinero. Y poder comprar el loadout. Además Beefel que lo tea. También una máscara legendaria. Y dice. Dice Hisoka. Que tira dinero en la tienda. Para poder comprar el loadout. Y aquí tenemos a Shifty Beefel. Haciendo lo que dice. El IGL. El in-game líder. El líder del equipo. Que van a comprar el loadout. Y van a hacer el regain. Van a remontar la partida. En esta zona. Y tienen al equipo de Panda. Muy cerca del equipo de Beefel. Rotando con el vehículo blindado. Pero el equipo de Panda. Que no sé hasta qué punto. Va a querer luchar esto. Si fuesen tres Pandas. Seguramente. Se hubiesen bajado. Para pelear contra el equipo de Beefel. Pero como hemos comentado antes. El equipo de Panda. Tiene estilos dispares. Aún así. Se han bajado. Pero. Van a jugar un poco. De momento. Desde la distancia. Y a ver. Que deciden hacer. El equipo de Panda. Que. Consigue. Snipear a Beefel. Aprovechando. El sniper. Jugando desde la distancia. Beefel. Que va a tener que. Plaquearse. Se va a quedar con dos placas únicamente. Creo que el sniper del equipo. Es mi rey. Si no me equivoco. Es que aprovechando. Ese sniper de mi rey. Van a jugar un poquito más pasivos. A intentar primero. El noqueo. El debilitar. Al equipo de Beefel. A que gasten placas. A que gasten todos los recursos. Y utilidad que puedan llegar a tener. Pero el equipo de Beefel. Que no parece muy. Muy preocupado. Con la presencia del equipo de mi rey. Simplemente. No les van a asomar. Porque saben que es una fight. Que ahora mismo. Tampoco les compensa. Y que al fin y al cabo. No les va a reportar ningún beneficio. Pero Hisoka colea. Que hay un equipo pusheando. Puede ser el equipo de Panda. Tenemos aquí. A mi rey snipeando. Y seguramente. Sea Panda. El que esté poniendo el pecho. Creo que Panda. Está esperando. A que mi rey. Intente algún craqueo. O intente algo con el sniper. Para que Panda. Cerquita del equipo de Hisoka. Puede aprovechar esto. Hisoka dice que está yendo por las escaleras. Dice que ha tirado un humo. Para retroceder. A no ser que haya. Fackeado. Que haya baiteado. El humo. Que queda un simple señuelo. Ves el que sigue intentando. Pillar algo de. De información. Y tenemos. El equipo de FIFA Kill. El equipo británico. Cuando a más de 140 de ping. Acaba cayendo. Contra el equipo de Enshun. Otro equipo europeo. Otro equipo también. Cuando con más de 100 de ping. Y FIFA Kill. Que se va a acabar rindiendo. Porque. Le va a alcanzar la zona. No tiene más cara de gas. Y acaba cayendo. Yugek también. Se va a quedar reno totalmente solo. Ahí lo tenemos. Acaba rindiendo. Rindiendo. Y el equipo de Rated. Pidiendo información. Con ese tron de. Reconocimiento. Y el equipo de Biffle. Que. Saben cuando. Tienen que jugar agresivo. Y saben cuando no. Y ahora mismo. Son conscientes. Que estando dentro de la zona de Match Point. Estando. En una buena casa. En un buen edificio. En un hangar. Con buenas coberturas. No tienen que forzar. Absolutamente nada. Sino dejar. Que pase el tiempo. Se vayan cerrando las zonas. Y ya. En las zonas finales. Cuando el gas. Les obligue a moverse. Pues a partir de ahí. Plantear. La rotación. Y tanquear. Ese gas. Con las máscaras de gas legendarias. Con los PDS. Aunque. Ha caído Fisoka. Situación que podría aprovechar. Y les van a pushear. Les están pusheando. A Biffle. Que tiran una granada. El otro equipo. Que parece que está haciendo un buen push. Y Shifty. Que va a tirar granada. Para que. O sea. La cobertura de Biffle. Con esa. Con esa syntax. Y Biffle. Que va a tener que vaquear. Shifty que dice. Hay que resetear esto. Así que. Van a retroceder. Para reagruparse. Y. Reiniciar. La batalla. Ahí lo tenemos. Sabían que estaban. Están en una posición. Que no era la mejor del mundo. Para ellos. Así que simplemente. Son conscientes. De que. Fitear ahí. No era la mejor idea. Donde a lo mejor. Hubiesen perdido. Algún miembro. O incluso los tres. Así que si te ha dicho. Chicos. Esta batalla no nos compensa. Retrocedemos. Vamos para atrás. Reiniciamos. La batalla. Y empezamos de cero. Y es justamente. Lo que han hecho. El equipo de. De Biffle. Aquí tenemos. El equipo. De Neubs. Que después de este torneo. Van a tener que estudiar. Van a tener que corregir. Muchas cosas. Van a tener que. Mirar todo el torneo. Como han jugado ellos. Como ha jugado el equipo de Biffle. Como ha jugado el equipo de FIFA Kill. Como ha jugado el equipo de Rated. Que son los equipos que. Que están arriba. Ahora mismo. Sobre todo el equipo de. De Biffle. Y sacar conclusiones. Y corregir errores. Para los siguientes partidos. Almon. Que consigue. Noquear a Pachuca. Probablemente. Acaba cayendo contra Steve. Y. Neubs. Que. Se consigue. Rematar a Pachuca. Pero había alguno más por ahí. El equipo de Biffle. Que sigue jugando muy. Muy. Muy tranquilo. El equipo de Biffle. Que la verdad. Es que el equipo de Biffle. Parece que. Que si quieren jugar agresivos. Pueden jugar agresivos. Si quieren jugar pasivos. Juegan pasivos. Y. Tienen un control. La mayoría de las veces. Obviamente. No siempre. Pero la mayoría de las veces. Dan una sensación. De que tienen un control. Prácticamente. Total. Y absoluto. Tanto de. De la partida. Como de las rotaciones. Como. Como de la zona. Y tenemos aquí a Newbs. Que. Se lleva la baja de M. Denshun. Y. Consiguen ganar la batalla. Contra el equipo europeo. 21 equipos. 56 personas. Y. Biffle dice. Chicos. En la crua. Hay un tío quieto. Podemos hacer un 3-2-1. Y lo reventamos. 50 que dice. No veo. No lo veo. Ah vale. En lugar de hacer un 3-2-1. Lo que hacen es esperar. Al snipazo de Shifty. Y. Biffle y Hisoka. Disparan después. Del snipazo de. De Shifty. Así que. No hace falta hacer. Ninguna cuenta atrás. Ni nada. Simplemente. Esperas a que Shifty dispare. Y cuando escuches el disparo de Shifty. Tú disparas. Porque si Shifty le da. Hecho te lo craquea. Tú disparas. Y a la que le des. Una o dos balas. Ya le vas a. A noquear. Aunque yo creo que Shifty. No ha conseguido dar el. El snipazo. Ya que tenemos a Aidan. Que se queda totalmente solo. El gun lag. Que se va a cerrar en 20 segundos. Así que. En 20 segundos. Cuando empiece la quinta zona. Ya no va a haber. Ningún tipo de segunda oportunidad. En el gun lag. Si quieres revivir a tu compañero. Va a tener que ser. En la tienda. Porque. Recuerdo que. No valen. Ni bengalas. Ni tokens de gun lag. Ni tokens de redespliegue. Ni nada de eso. La única manera. Que existe. En los torneos. De poder traer. A un compañero de vuelta. Es reviviéndolo. En la tienda. Aquí tenemos el equipo de Nymphs. Que puede tener. Una buena posición. En caso de poder. Controlar la zona del puente. Y el equipo de Biffle. Muy bien colocado. En el centro de la zona. Están muy bien colocados. Eso les podría regalar. Un par de zonas más. Sería muy extraño. Que no estuviesen dentro. De la sexta zona. Porque están. Realmente céntricos. A no ser que veamos. Un par de cierres. Escorados. Hacia algún lado en especial. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. O hacia la derecha. Seguramente el equipo de Biffle. Puede aguantar en esa posición. Un par de zonas más. Pero veremos. Si algún equipo. Va a intentar. Luchar por esa zona. El equipo. De FIFA Kill. Que está afuera. El equipo de. De Rated. Que. Ya comentábamos. Que del equipo de Rated. De Rated. Maya Poyotter. Se esperaba más. Y ellos mismos. Eran conscientes. De que los resultados. No eran. Ni los esperados. Ni los que ellos querían. Así que. Han decidido. Cambiar a Otter. Por. Por Prospect. Y desde que han hecho. Ese cambio. Parece que han ido. Bastante. Bastante. A mejor. Actualmente. En el top. Dos. Rated. Va a traer un humo. Para poder cruzar. Y entrar dentro. Dentro de la. De la zona segura. De momento. Nadie. Está batallando. Por la zona. Y el edificio. Donde está el equipo de Biffle. En el centro máximo. En 40 segundos. Veremos. Como de lejos. O como de cerca. Van a estar de. De la zona. Seguramente. O se van a quedar. Totalmente céntricos. O como mucho. Se van a quedar dentro. Pero en un borde. Y el equipo de Biffle. Como comentábamos. Siempre. Como comentamos. Se adaptan. Muy bien. A la situación. De las circunstancias. Saben que están dentro. De match point. Y saben que ahora mismo. Lo único que importa. Es ganar la partida. Aquí tenemos. El equipo de Newbs. Que están los tres con vida. Intentando. Remontar. Un poco. La situación. Que están teniendo. En el torneo. El equipo de Biffle. Que les ha cerrado. Totalmente. En el centro. Es más. Seguramente. Estén dentro. De la séptima zona. También. Y además. Tienen muy buena posición. Tienen muy buena cobertura. Y tienen también. Muchas ventanas. Para poder hacer. Mucho daño. A los equipos. Que estén. Fuera de la zona. Y tengan que. Rotar hacia la zona segura. Tenemos a Biffle. Mirando un poco. La zona del sur. Y Biffle aquí. Disparando. Crackeando. Haciendo un poco de daño. Y molestando. A los equipos. Que están rotando. Y eso que. Me ha parecido. Que no han hecho ninguno. O prácticamente. Ninguno. De contratos de bandera. De contratos de información. Al menos. No me suena. Haber visto. En el minimapa. Como mucho. Habrán hecho uno. Como mucho. Pero aún así. No me. No me suena. Algo ya sabéis. Que también es. Muy importante. Para. Para los equipos. Que están dentro de match point. Pero bueno. El equipo de Biffle. Haga contratos de información o no. Siempre están bien colocados. Yo no sé cómo se lo hacen. Y tenemos aquí. Uno de los equipos. Que podrían. Fastidiarles. Joderles. La partida. Al equipo de Biffle. El equipo de Newbs. Y en 10 segundos. Veremos. Como están. De la séptima zona. Pero. Están muy céntricos. El edificio es bastante grande. Así que. Si la mitad queda afuera. La otra mitad va hasta adentro. Que es justamente lo que ha pasado. Tenemos. La parte del sur. Fuera del. De la zona. Pero la parte donde está Shifty. La parte del. Del norte. Está dentro. Así que. Van a poder cerrar. Toda la parte del sur. Toda la gente que esté. Ahora mismo. Por detrás. Del equipo de Biffle. Les van a poder cerrar. Y uno de ellos. Es el equipo. El equipo de Newbs. Dentro del equipo de Biffle. El equipo de Newbs. Contra el equipo de Biffle. Está tirando. Granadas. Sentex. Newbs. Que decide salir. Newbs. Que va a pillar. La altura del. Newbs. Que puede hacer mucho daño. Desde esta hora. Hisoka sabe. Que alguien está en el tejado. Hisoka sabe. Que hay uno en el tejado. Así que. Tienen localizada. La posición de Newbs. Biffle. Que cuidado. Porque. Newbs. Depende donde se coloque. Podría tener visión de Biffle. Pero primero Newbs. Va a cerrar un poco la espalda. Nueve equipos. 23 personas con vida. Los tres de Newbs. Los tres de Biffle. Top 10. Para el equipo de Deusamir. Y. Nos queda. El equipo de Braxton. Pero está Braxton muerto. Queda Yuji Youngsta. Y a ver que hace el equipo de Biffle. Quedan aún. Nueve equipos. 22 personas. Y tenemos a Newbs. Que va a acabar cayendo. Contra el equipo de Youngsta. Contra el equipo de Braxton. Contra el equipo de Hisoka. Y también ha habido. Algún disparo que otro de Sherro. Ha caído Hisoka. Hisoka que lo van a rematar. Hay una tienda. Hay una tienda. Que va justamente donde tienen que rotar. Y cualquiera de los dos puede revivir. Hay dos PDS. 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 De momento no lo van a hacer Van a jugar tranquilamente El equipo de Newbs tanqueando un poco de zona A ver que hace el equipo de Braxton Que estaba con vida, el equipo de Braxton que va a acabar muerto Están expecteando el equipo de Biffle 6 equipos, 13 personas La partida y el torneo Que se puede acabar aquí si gana el equipo de Biffle El único equipo que tenemos Dentro de Matchpoint Puede acabar el torneo, top 5, 12 equipos Van a revivir a Hisoka Shifty que revive a Hisoka Están los 3 con vida Que equipos tenemos que aquí Tenemos el equipo de Almon y Newbs aún con Con vida Pero Newbs está muerto, son Skullfes y Almon Skullfes que acaba cayendo por zona Han tanqueado demasiado PDS, se va a quedar Almon solo Tenemos el equipo De Debo Los 3 con vida que son los que están cerrando al equipo de Newbs y Hisoka Que ha vuelto a morir, no lo han dejado ni caer Y Biffle que le tira dinero Le tira un humo para que puedan revivir a Hisoka Shifty que revive prácticamente gratis Sin que nadie haga nada Consiguen revivir a A Shifty Y no le van a dejar caer O no deberían dejarle Caer a Shifty que está aguantando En el aire de momento El equipo de Debo Que ha fallado el salto No falles el salto Debo que falla el salto Tenían la altura perfecta Para poder joder toda la partida El equipo de Biffle Pero ha muerto Hisoka No le han vuelto a dejar a caer Y tenemos a Shifty Y Biffle Shifty que acaba cayendo Se va a quedar Biffle totalmente solo Pero ha revivido Shifty a Hisoka Antes de morir Biffle que no tiene más Shifty Consigue llevarse la baja de Shon Gaming Quedan dos equipos Les quedan dos equipos Al equipo de Biffle Biffle que se lleva otra kill más Se lleva a Hunter City Y no tiene dinero Biffle que no tiene autorres Va a tener que intentar Entrar dentro de la zona Biffle que consigue Comprarse una máscara de gas Quedan Hisoka Y Biffle En un 2 contra 3 Que van a pushear Consiguen matar a Shaka Que no sé dónde está mirando Biffle contra 2 Está Biffle contra 2 Están jugando con el gas Y Biffle que está a punto de caer Se va a tener estimulante Y Biffle acaba cayendo No se tira el estimulante a tiempo Y el equipo de Devo Que acaba ganando la partida Y vamos a tener Una partida más Teníamos aquí a Sherro Comprándose máscaras de gas Y comprando En la tienda portátil Biffle que se ha quedado 1 contra 3 Contra el equipo Deja Cal Ha matado a 1 Pero al final En el 1 contra 2 Final No podía hacer más No tenía PDS No tenía Autorres Solo tenía un estimulante Que se le ha tirado un poquito A destiempo Y suerte que al final Nos regalan Una partida más Top 2 Para el equipo de Biffle Que han estado a punto De ganar la partida Nada más entrar en Match Point Pero Aún fallando el parkour El equipo de Devo Consiguen Ganar la partida Vamos a tener Una partida más Y aún así El equipo de Biffle Va a ser El único equipo Que va a estar dentro De esa zona De Match Point Porque el equipo De Rated Y el equipo de Braxton Y el equipo de Zifakil No se han hecho 50 puntos Ya os lo digo yo Así que nos iremos A la séptima partida Donde va a ser Otra oportunidad gratis Para el equipo de Biffle Que va a ser El único equipo Dentro de la zona De Match Point Clasificación Después De la sexta Partida Tenemos El equipo de Biffle Obviamente Primeros con 168 Y como hemos dicho El único equipo Dentro de Match Point El equipo de Braxton Que está Aún Bastante lejos De Match Point Están a unos 37 puntos De Match Point El equipo De Rated Que está A 46 De Match Point Así que El equipo de Biffle Van a tener Una o incluso Dos partidas gratis Para intentar Ganar el torneo Cuartos El equipo de FIFA Kill Pero a 52 puntos De Match Point Y ya luego El equipo de De Unrational Que está A unos 70 Puntos De De Match Point Y ya por aquí Tenemos El equipo de De Tenux El equipo de Aidan Que baja Al top 9 Ojo el equipo de Tenux Top 8 Cuando con Fancy Y con 700 Creo que Que es Y vamos a echar un vistazo Al resto de equipos El equipo de De Sage En el top 12 Bueno El equipo de Neubs Subiendo un poquito Top 13 Para el equipo de Neubs Yendo de Yendo de De menos a más Por aquí tenemos El equipo de De Enkeo El equipo de Deusamir En el top 18 Mitad de tabla El equipo de Emery Top 20 El equipo de Bredman Que no acaba de destacar Top 23 Top 24 Para el equipo de Clamp Top 25 Para el equipo de Super Evan Y el equipo de Wars Jugando con Babel City En el top 31 Pero gente Nos vamos A la séptima partida Gente Séptima Partidita A ver que hace El equipo de Biffle Que van a hacer Contratos De De información Aunque Ha marcado un contrato Que está A un kilómetro y medio ¿Dónde están yendo El equipo de Biffle Gente? Me había un contrato Más cerca De De información Vamos a ver Cómo rotar El equipo de Biffle Porque Va a tener que rotar Más de un kilómetro Sin Sin placas Sin armas Sin dinero Y hay otro equipo Que quiera hacer lo mismo Ah Porque hay Porque hay dos contratos Cerca Por eso lo quieren hacer Gente Porque hay dos contratos De información Uno al lado del otro Pues van a tener que luchar Por esto Van a tener que luchar Por el contrato De información ¿Hay algún equipo? Es el equipo de Rated Es el equipo de Rated Es el equipo de Rated Los que quieren hacer también Lo del contrato De información Aunque El equipo De De Rated Se van a A escapar Se van a ir Pero creo que simplemente Querían tener Algo de De loot Para poder volver Pushear esto Vamos a ver Que hace el equipo De David Fell Que No sé Por qué Han querido Caer En el helicóptero Para luego hacer Un kilómetro Y medio Con el helicóptero Obviamente Tiene que haber Una razón Detrás De ese movimiento Pero Ahora mismo No Tampoco he visto Cómo iba El avión Y demás Y tal Así que estoy Pensando Más o menos Cuál podría Haber sido El planteamiento Que ha querido Hacer el equipo De 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 Vale Que Lo han soltado Hisoka y Shifty Digo Coño Y este Fajote aquí De billetes En el suelo Claro Es que Lo han tirado Hisoka y Shifty Para comprarse El loadout Vale El equipo De 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 En Loadout Se van a ir Ahora Al Contrato De Información Y veremos Cómo Enfocan Esta Y veremos Cómo Enfocan Esta Partida Ahora Vale Parece que Tampoco Les preocupa El hacer Contratos De Información En Las Primeras Zonas Hola Ha caído Alguien No se Es del Equipo De Rated Creo Que ha caído Rated Ha caído Mayapo También Vale Creo Que están Esperando A que Cierre Alguna Zona Que Otra Porque Al fin Y al Cabo Saber Dónde Cierra La Segunda Tampoco Te da Tanta Ventaja Pero Saber Dónde Cierra Por ejemplo La Tercera O La Cuarta Ahí Si Que ya Tienes Algo Más De Más De Ventaja Hisoka Dice Que Pueden Jugar Por El Bunker Que Por Un Momento Pensaba De Que Estaba Bukeado El Contrato De Información Está Bukeado El Contrato Ah Se Les Ha Bukeado El Contrato Gente Se Les Ha Bukeado El Contrato Gente Y Tenemos A Biffel Que Consigue Matar A Hedge Del Equipo Francés Les Queda Gromaloc Genqueo Vamos A ver Si Quieren Pushear Esto El Equipo De Biffel Y Hacer Dos Contra Tres Tenemos Shifty Que Consigue Pelear Contra El Equipo Contra El Equipo Francés Van A Pillar Un Helicóptero Dice Hesoka Que Tienen Que Hacer Algún Contrato O Algo No Les Estoy Viendo Con Un Control Absoluto De La Partida Creo Que Las Cosas No Les Están Yendo Como Ellos Querían Y Shifty Que Ha Matado A Gromaloc Les Ha Aterrizado Un Equipo Por Por La Parte De Detrás Vamos A Ver Cómo Van El Rasto De Equipos Obviamente Me Estoy centrando En Equipo De Biffel Que Son El Único Equipo Que Pueden Ganar La Partida Y El Torneo Y Aquí Tenemos A Dongy Que Se Ha Puesto Sniper Dongy Un Poquito Con Sniper Cada Vez Estamos Viendo Un Poquito Más De Sniper Algo Que Personalmente Me Gusta Sinceramente Cuidado Con Dongy Que Lo Acaban De De Reventar También Quiero Ver Partida El Equipo De Biffel Y Nos Fijaremos También Si El Equipo De Braxton O El Equipo De Rated Consiguen Entrar Dentro De De La Partida Dentro De La Zona De Match Point En Caso De Que Biffel No Gane Esta Partida Adrián Que Se Queda Literalmente A Una Bala Adrián Mutex Que Ha Matado O Se Ha Matado A Super Evan En El Gulag Ahí Lo Tenemos Muchos Que Sale Del Gulag Y El Equipo De Biffel Haciendo Vale Tienen La Tarjetita Para Abrir El Bunker Ahí La Tenemos Biffel Que Tiene La Tarjeta Y Biffel Que Ahora Va a Hacer El Bunker Para Pillar Pues Esa Esas Máscaras De Gas Legendaria A Ver Que Lo Tiene Exactamente El Bunker Es Que Las Máscaras De Gas Legendaria Es Gente Super Importantes El Hacer Aquí Los Los Bunkers Recuerdo Que El Chaleco De Comunicaciones Es el Que Ha Pasado Antes Ahora Biffel Por Por Encima No Está Permitido Está Baneado De Acuerdo Para El Mundial De Warzone Directamente Lo Van A Quitar Del Loot Para Que No Lo Pillar Por Error Pero De Momento Tenemos El Equipo De Mutex Que Se Ha He 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 Tira Un A Ya Que Tenemos El Equipo De Almon Que Poco A Poco Están Escalando Posiciones Pero En Esta Partida Que School Face Ha Muerto Se Ha Poder Revivir Lo Pero El Equipo De Neubs Que No Acaba No Acaba De Encontrar Su Sitio En Este Torneo Veremos Si Simplemente Un Mal Torneo Y Ya Está Como Pueden Tener Todos Los Equipos O Es Algo Que Se Pueda Llegar A Repetir A Lo Largo De De Los Torneos El Equipo De Biffel Que Ahora Si Que Parece Que Ha Pillado Un Contrato De Información Y Biffel Que Se Compra El Autorres Y Shifty Que Se Va A Hacer El Contrato De Información Dongy Que Ha Muerto Dongy Contra Prodigy En El Gulag Y Dongy Que Acaba Muriendo En El Gulag Prodigy Que Lo Ha Reventado Madre Mía Prodigy Puse Madre Mía Prodigy Puse Ando Como Un Loco Menudo Push De Psicópata Que Le Ha Pegado Dongy A Prodigy A Dongy Y Nibs Que Acaba Muriendo Nibs Que No Tiene Gulag El Equipo De Nibs Que Ha Hecho El Contrato De Información Sabemos Que Va Acer Al Sur Hacia La Oeste Oeste No Es Más O Más o Menos Zona Céntrica Hacia El Sur De Donde Tenemos La Zona Ahora Almon Que Se Queda Totalmente Solo Cuidado Con Almon Que Tiene Que Tirar Un Humo Para Que No Le Vean Y Almon Que Ya No Tiene Gulag Puede Ser Un Top 31 Para El Equipo De Neubs Gente Puede Ser Un Top 31 Para El Equipo De Neubs Que Le Están Disparando Almon Que Va Acabar Cayendo De Ahí Lo Tenemos Gente Acabando Contra El Equipo De Rob Star Que Rob Star Está jugando Con Los Italianos Con Vlade Con Wartex Si no Me Me Equivoco Y Top 31 Para El Equipo De Neubs Gente Partida Muy Mala Con Muy Pocos Kills Y Muy Pocos Puntos Para Ellos No Han Conseguido Ni Si Quera Ningún Multiplicador Estaban Escalando Posiciones Pero Que Seguramente Vuelvan A bajar Y El Equipo De Biffel Que Quiero Ver A ver Si abren El Minimapa Y Vemos Donde Va a Cerrar La Cuarta Zona Que En Principio Ya Lo Saben Porque Tienen El Contrato Hecho De Información Y Ahora Ya Si Que Parece Que Tienen Algo Más De Control De La Partida Aunque Creo Que Como Como Hemos Visto Desde La Cámara De Neubs Va A Cerrar Full Hacia Al Sur Full Hacia Abajo Y A ver Como De Lejos O De Cerca Está El Equipo De De La Quinta Ahora De La Cuarta Si Que Están Dentro Uf Está Muy Bien Con El Equipo De Biffel Ahora Si De La Partida Después De Hacer El Bunker Y Después De Pillar Una Buena Posición En El Centro De La Zona Están Muy Bien Colocados El Equipo De Biffel Pero Aún Quedan 28 Equipos 77 Personas En Cualquier Momento Ya Sabéis Que En Este Tipo De Lobbies En Cualquier Momento Se Te Puede Complicar En Alguna Rotación Te Terran Un Mortero Terran Un Aereo Te Pusía Un Equipo Te Hacen Un Zer Party Y Te Quedas En Un Sándwich Te Tiran Dos Sentex Te Noquean De Un Snipazo En Cualquier Momento Parece Que Tengas El Control De La Partida Pero En Cualquier Momento Lo Puedes Perder Aquí Tenemos A Dongy Sus Compañeros Que Están Muertos Dongy Con Una Kill Jugando Con Sniper Esta Partida Y Fifa Kill Que Acaba Cayendo En El Gulag Contra Hino Del Equipo De Rida Y Zepty Y Justamente Fifa Kill Que Se Estaba Girando Top 28 Para El Equipo De Fifa Kill El Equipo Que Va Top 4 Con 98 Puntos Pues De Los Tops Nos Queda El Equipo De Braxton Que Va Top 2 Con 113 Y El Equipo De Rated Que Va Top 3 Con 104 Youngstack Ha Noqueado A Hedge Y Le Intentan Rematar Con Un Poquito De Wild Van Pero Han Dejado De Darla Así Que Le Van A Poder Revivir Y El Equipo De Biffle Que Tiene El Bounty De King AJ Delante De Ellos Que Está Jugando Con Show Stopper Y Con Vision Les Acaban De Revivir Delante La Tenda Portátil Biffle Que Intentará Mirar Un Poquito Hacia El Cielo A ver Quien Cae Aunque De Momento Parece Que No Le Preocupa Mucho Y Acaba De Caer Ya Al Que Han Revivido Apurando Muchísimo El Paracaídas Porque Como Ya Hemos Comentado En Estas Lobbies Como Abras El Paracaídas Si No Te Mata Biffle Te Mata Neubs Y Si No Te Mata Braxton Y Si No Te Mata Donkey Y Si No Te Pega Un Snipazo Bredman Que Te Deja Fino Así Que Cuando Se Revive Alguien Hay Que Apurar El Paracaídas Lo Más Cerca Del Suelo Y Aunque Lo Hagas Hay Veces Que No Vas Ni A tocar El Suelo Como Acabamos De Ver Pero Por Suerte Le Han Crackeado Pero Al menos Ha Podido Tocar El Suelo Aquí A Donkey Que Se Le Acaba De Cerrar La Tienda En La Cara No Ha Podido Rehiver A Skamen Y Donkey Que No Va Ni Entrar En Zona No Va A Caer Donkey Se Va Caer Muy Cerca Pero Va Acabar Cayendo Donkey Que Acaba Cayendo Además No Ha Podido Rehiver Porque Se Le Ha Cerrado La Tienda En La Cara Tenemos A Bretman Jugando Con La DG 58 Ahora El Equipo De Biffel Bien Colocado Y El Equipo De Bretman Que Está Bastante Cerca Del Equipo De De Biffel Vale Hishoka Que Tiene Una Tienda Portátil Y Shifty Que Tiene Otra Tienda Portátil Biffel Que Siempre Es El Encargado De Llevar Los Trofes Y De Llevar Los PDS El Equipo De Biffel Cuando Shifty Que Tiene Tienda Portátil Caja De Munición Caja De De Placas Y PDS Como Veis El Equipo De Biffel Que Priorizan Tener Muchísima Utilidad En lugar De Llevar 15 Placas O Llevar 10 Placas Lo Que Llevan Es Cajas De Munición Cajas De Placas Sobre todo PDS Trophies Y Todo Lo Que Puedan Utilizar Al Final De La Zona Por Lo Tanto Muy Importante Ahí tenemos a Aidan Que Mata A Enshun Por Lo Tanto Al Llevar Entre Comillas Tan Pocas Placas Es También Muy Importante No Tener Ninguna Fight Donde Estés Plaqueando Todo El Rato Porque Como Veis Biffel Lleva 6 Placas Biffel Tiene Para Plaquearse 3 Vecas Gracias A Esa Ventaja De Templado Que Esa Ventaja De Templado También La Utilizan Muchos En Este Tipo De Partidas Porque Es Una Lobby En La Cual Te Plaqueas Mucho Y No Sueles Lotear Tanto O Comprar Placas Como En Partidas Públicas Por Lo Tanto La Ventaja De Templado Es Muy Importante Por Ejemplo El Equipo De Aidan No La Lleva Nadie Por Ejemplo La Típica Mufa Aunque El Equipo De Aidan Lo Que Lleva Son Equipo De Aidan Uno De Los Equipos Que Les Puede Joder La Partida Al Equipo De Biffel Mucho Si Quiere Dar Toda La Vuelta Para Pillar La Altura Por La Parte De De La Montaña A ver Que Rotación Quiere Hacer El Equipo De Aidan Que Consigue Matar A Castillo Del Equipo De 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 Aidan Que Mata De 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 Y Colea Aidan De Que Hay un PDS En En El En Cuerpo De De Aidan Ahí Lo Tenemos Se Queda Mutes Que Tira Un Humo Y Mutes Que Acaba Cayendo Contra El Equipo De Z Dark El Z Dark Con 3 Skills Puede Pillar El Lo De Tener Sus Armas Para Pillar Algún Un Humo Algún Humo Extra Vale Es Que La Striker No Era Suya Y Tenemos El Equipo De Biffle Que Se Va Aver Obligado Medianamente A Rotar Y Biffle Que Noquea A Prodigy Y Ahora Es Cuando Toda La Utilidad Que Tienen En El Inventario Es Cuando La Vamos A Empezar A Ver En Acción Con Las Cajas De Munición Los PDS Las Cajas De De Placas Todo lo Que Puedan Tener Biffle Que Da Alguna Verita Que Otra A Través Del Humo Van A Tener Que Volver A Rotar La Zona Que Les Ha Cerrado En El extremo Opuesto Donde Está El Equipo De Biffle Aquí Tenemos Caja De Munición Por Parte De De Biffle Para Poder Res Shifty Sabemos Que Tiene Un PDS Han Matado A Z Dark Así Que El Equipo De Dousamir Si No Me Equivoco Eliminados Ahí Lo Tenemos Quedan 7 Equipos 18 Personas Del Equipo De Biffle Que Va A Pusear Por La Derecha Y Hisoka Que Escucha Gente Cerca Biffle Que Va A Hishoka El Equipo De Biffle Que Les Dejan Rotar Prácticamente Sin Ningún Tipo De De Resistencia Sin Ningún Tipo De Oposición Consiguen Pillar Una Zona Y Una Muy Buena Zona Aunque Les Están Disparando 5 Equipos 14 Personas Para El Equipo De Biffle Que Se Puede Acabar El Torneo Aquí Les Quedan 11 Personas En 4 Equipos Les Quedan Prácticamente Hay Un Equipo Más Vale Ahora Les Zona Les Cierra La Zona Que Les Cierra Perfectamente Al Equipo De Biffle Están Bien Colocados Les Han Tirado Un Mortero El Mortero Que Podría Hacer Daño Al Equipo De Biffle El Mortero Este Que Consigue Crackear A Biffle Que Tiene Que Irse Para Atrás Retroceder Para Poder Plaquearse Nos Queda El Equipo De Braxton Que Ha Caído Uno De Ellos Ha Caído Braxton Queda Youngster Y Juju Que Están Flanqueando Quedan Dos Equipos Nos Queda Un Trio Y Un Dúo Nos Queda El Equipo De Braxton Que Contra el tercer equipo, pueden hacer un poco de hacer party Biffle que mata a Jackal, es el equipo de Jackal El equipo que ha ganado la partida anterior Y que nos ha regalado una partida más Pero parece que esta No tienen tantas papeletas para poder ganarla Shifty que mata a Sherro 3 contra 2 contra el equipo de Braxton Quedan Juju Y Youngsta Biffle que se está quedando ya Sin máscara de gas, no quedan a Juju Han revivido a Braxton Matan a Braxton, matan a Juju Cuidado con el mortero, haciendo muchísimo daño al mortero Tienen autores los Los dos, Shooka que se revive Biffle que se revive, es un 1 contra 3 Biffle que mata a Youngsta Y se vuelve a acabar aquí Y además ganan contra Braxton Y además ganan contra el equipo de Braxton Aquí tenemos La cara de Braxton Y otro torneo más Otra victoria más para el equipo de Biffle Dejad algo para el resto Por favor, 7.000 dólares Para el equipo de Biffle Que han ganado con tanta diferencia Eran el único equipo dentro de Matchpoint Había una posibilidad Entre 33 Que ganasen Y lo han conseguido Otra vez más Han sido los mejores En otra partida más Y el mortero Y el mortero El mortero Que han estado Aquí tenemos la reacción de Repulse Y C.Biffle Vaya mierda de aterrizaje Ha hecho el tío ese Que era Braxton, creo Imparables gente Gente Intratables tío Es imposible tío Es imposible Han tenido Al principio de partida Al principio de partida Dices Cuidado Que están aquí con el helicóptero Van sin armas Se han encontrado Al equipo de Rated En helicóptero también Aquí se les puede complicar Un poco la cosa Pero una vez Han pillado el loadout Han pillado la tarjeta del búnker Han loteado el búnker Ya han hecho el contrato De información Se han quedado En el edificio De ahí Han rotado Hacia el puente De ahí Han rotado Hacia la derecha Y ya está gente Cuatro movimientos Cuatro movimientos Que han hecho Dos rotaciones Y te ganan la partida tío O sea es como El típico equipo Que te hace cuatro pases Y se te queda Delante del portero Y te marca un gol Y ya está O sea Lo hacen parecer Tan fácil O sea Lo hacen parecer Tan tan fácil Pero es que luego No es tan fácil Pero es que Son ellos que parece Que estén jugando A otro juego Y Y a otro A otro nivel Del resto Porque tú ves La partida suya Y Lo traen el búnker Tranquilamente Hacen un contratito De información Pillan Un edificio Del edificio Se van al puente Del puente Se van A la derecha Tranquilamente Pillan un hype Matan a uno Matan a otro Se quedan dentro De un edificio Esperan a que se pegue El equipo de Sherro Contra el equipo de Braxton Hacen third party Matan a Jackal Y Y ya está Lo hacen tan fácil Que parece que No tengan Ni que esforzarse Para ganar Pero es que El equipo de Biffel Ahora mismo Está a años Luz Del resto Años Luz Del resto De equipos Que Ganan la partida Y Ganan Otro Otro torneo Más Cuidado con el Tweet De Adrián Ahora mismo Cansado de pillar En todos Los torneos De privadas A lo mejor Es tiempo Para algún cambio Si algún duo Me necesita Yo pondré La pasión Así que gente Podemos decir Que Aidan Y Adrián Se van a separar De forma Oficial Adrián que dice Que está cansado De perder Y que Quiere Hacer un cambio Que si hay algún equipo Que sean dos Y que quieran Ficharle Él pondrá Toda la pasión Del mundo Estamos Después del torneazo Que se acaba de marcar El equipo de Biffel Gente El equipo de Biffel No solo está ganando Torneos Sino que El equipo de Biffel Está destrozando Equipos O sea El equipo de Biffel Está dominando Tanto la escena Del competitivo Que está Destrozando Los equipos O sea Adrián El primero Que ya Dice Oye Esto no puede ser Hay que subir el listón Para estar cerca Del equipo de Biffel A tomar por culo Aidan Si hay algún equipo Que me quiera fichar Para meterle Diez horas al día Y jugar Vamos a A jugar juntos Gente Clasificación final El equipo de Biffel Que ha ganado el torneo Ganando La segunda La cuarta La quinta Y la séptima partida Han ganado Cuatro Partidas De siete Ganan el torneo Como hemos visto De una forma Aplastante No tienen rival No tienen resistencia No tienen oposición Y se llevan Los siete mil dólares Del primer premio Segundos El equipo de Braxton Que han ganado La tercera partida Pero es que Ni siquiera Ni siquiera El equipo de Biffel Les ha dado la oportunidad De entrar dentro De la zona de Matchpoint El equipo de Braxton Que de normal Suele hacer muy buenos torneos Otro más Aunque a años luz Aún así Del equipo de Biffel Ya acaban en el top 2 Y se llevan Dos mil dólares Y el equipo de Rated Que jugando con Prospect En lugar de Otter Les está yendo bastante mejor Acaban en el top 3 Y se llevan Los últimos mil dólares Pero es que mirad esto Se han quedado El equipo de Rated Se ha quedado A 70 puntos Del equipo de Biffel A 70 Del equipo de Braxton Que se ha quedado A 60 puntos Del equipo de Biffel O sea mirad la diferencia Que hay Entre el top 1 Y el top 2 60 puntos Entre el top 1 Y el top 3 70 puntos Que es una auténtica Barbaridad En siete partidas Gente El equipo de Cifakil Oye Poco a poco Haciendo mejores torneos En el top 4 Y vamos a ver Aquí tenemos el equipo de Dongui Que parecía que han hecho Un torneo regular Pero bueno Top 5 al final Ni tan mal El equipo de Jacal El equipo que nos ha regalado La séptima partida Ganando la sexta Que también han llegado Al final de la séptima En el top 6 Top 7 El equipo de Kinga J En el top 8 El equipo de Aidan Oye Ni tan mal Aunque Ya sabemos Que Aidan y Adrián Ya no van a jugar Más juntos No han hecho un torneo Del todo malo El equipo de Aidan Adrián jugando con Mutex Que ha sido la gran sorpresa Pero Adrián Que parece que un top 8 Y jugar medianamente bien No le acaba de convencer Adrián quiere estar Por aquí arriba Él va a poner la pasión Que es lo que ha dicho Por Twitter Así que De forma oficial Podríamos decir De que Aidan Y Adrián Se acaban de separar En el competitivo De Warzone Tenemos por aquí El equipo de Echo Que lo está haciendo bastante bien El equipo británico Jugando con Con Prodisi Creo que sí Y demás Luego tenemos El equipo de Tenux Que es el mejor equipo Hispano Entre comillas Porque es el único Hispano Del equipo Porque está jugando con Fancy Y con E700 Que son De Estados Unidos El equipo de Amir Que ha empezado bastante mal Ha ido de De menos a más En el top 11 Ha acabado el equipo mexicano Que dentro de lo que cabe Pues la parte media alta De la clasificación Y por aquí tenemos El equipo de Bredman Top 14 Parte también media Un poquito más alto De media tabla Torneo normalito Y seguramente Tienen que corregir Bastantes errores El equipo de Newbs Gente Top 16 Para el equipo de Newbs Almond y Skullface Que veremos Si simplemente Ha sido un mal torneo Un caso aislado Y los siguientes Acaban Donde esperemos Que acaben Que es aquí En la parte alta De la clasificación Incluso luchando Con el equipo de Biffle Para ver quién gana Los torneos Pero este Bastante, bastante mal Veremos Cómo acaban En los siguientes El equipo de Enkeo Que ha empezado Bastante bien Ganando La primera partida Ha sido No sé por qué poner Que ha sido el equipo De Skullface Cuando ha sido el equipo De Enkeo Que han empezado Muy bien El equipo de Enkeo Ya ha acabado Top 17 Los franceses Luego tenemos por aquí El equipo de De Seige Top 19 El equipo de Mirrey Jugando con Panda En el top 22 El equipo de Clamp Jugando con Mati Con Rodrigo Con lo bien que lo hicieron ayer Hoy han acabado Top 24 Para ellos Así que Van a tener que corregir Bastantes cosas El equipo de Vlade y Wartex Jugando con Rockstar Los italianos Jugando con El británico Top 25 El equipo de Super Evan Que es su nuevo equipo Después de separarse De Haskers Cuando con Empathy Y con Otter Top 27 El equipo de Warts También bastante mal En el top 28 El equipo de Bombot Y ya por aquí El equipo de Rida El equipo de Flanket El equipo de Kerr De Biffel Está jugando tan bien Y haciendo tantos puntos Y kills por partida Que parece que El resto de equipos Sean auténticos novatos